Cosas que heredé de mi papá La risa explosiva, el culo chico, la panza, lo avasallante, la gracia, su caja de herramientas El dormirme en las películas, el interés por las plantas, la fiaca que nos da el ejercicio físico Cosas que heredé de mi papá Trauma, 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 trauma y trauma Y más trauma La aventura, el miedo, leer en voz alta, las tetas, la fobia, los trámites La frase, las malas noticias llegan rápido, el amor por el delta, algunas certezas infundadas La forma de pelar un salamín, que hay que mojarlo antes Trauma, trauma, trauma y trauma Querido papá, hace poco me preguntaste por qué digo que te tengo miedo Como de costumbre, no supe darte una respuesta En parte precisamente por el miedo que te tengo En parte porque para explicar los motivos de ese miedo necesito muchos pormenores Que no puedo tener medianamente presentes cuando hablo Y si intento aquí responderte por escrito solo será de un modo muy imperfecto Porque el miedo y sus secuelas me disminuyen frente a vos Incluso escribiendo y porque la amplitud de la materia supera mi memoria y mi capacidad de raciocinio No tenerle miedo al ridículo por algunas cosas Tenerle miedo al ridículo por otras Una Vitorinox Ser oyente de radio La parte masculina alguien la tenía que asumir y esa fui yo Soy varón Yo, padre, nunca puse en duda en general tu bondad para conmigo Pero esa observación no la considero acertada Vos no sabés disimular, es cierto Pero solo por ese motivo quiero afirmar que los otros padres disimulan Que disimulan que me quieren Y vos no me querás No digo naturalmente que yo sea lo que soy solamente debido a tu influencia Eso sería muy exagerado Es muy posible que aunque me hubiese criado completamente fuera de tu influencia No hubiera llegado a ser la persona que tú habrías deseado Nunca estoy a la altura de lo que vos querés que yo sea Viejo escopetín Yo no pongo en cuestión la gente que dice que es padre de sus perros O padre o madre de sus gatos O padre de sus gatos Pero no es lo mismo O sea, vos a un nene de dos años no lo dejás seis horas en un departamento solo Y tampoco dos días Tampoco dos días Ni le servís de comer todos los días lo mismo Ni le sacás una vuelta a la manzana Ni tampoco recogés la caca con la mano de la calle Claro, exacto En el perro rebota el narcisismo del dueño ¿No? El perro está siempre Podés cagarlo Podés irte a Villa Gensel y dejarlo Y el perro está Te quieres incondicional, incondicional En cambio un hijo Pega un portazo y se va Te hace algunos reclamos Y el perrito lo tenés ahí Si hay algo de esclavitud de estos seres hacia sus padres Los padres son esclavos Y lo quieren hacer personita Le ponen un pullover Yo conozco un perro que le sacaron monotributo Dice Mercedes Cafieri De mi padre heredé la imposibilidad de decir no Los rulos Una campera de jean que me robó mi hermano ¿Algo más sobre los padres? No, yo no tengo nada para decir ¿No? Los padres o el padre Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad tanto en la sierra Danos sobre nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros programamos a lo que nos ofende No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Y así empieza este programa Gente, 7 de la tarde 7 minutos 7 y 7 En la República Argentina Recuerdo cuando me enteré que 7 también se le decía Al culo Y me llamó muchísimo la atención Cuando ¿No? No Andá a ver si llueve No era el 7 o el 9 Ah, 9 El culo te llueve El 7 o el 9 Qué buenos esos trucos de chico Pero 7 o 9 Cómo te reías Decí tal El culo te llueve No, decí 9 Ah, pues el 9 El culo te llueve Decí 8 Te abro 8 El culo te abro 8 El 7 no sé si tenía 7 No Te rompo Te rompo Siempre fue así Te rompo el pene Yo una vez me No, el ojete, nena El ojete rima Yo una vez me Yo era chico y un repetidor Sí Uy, los repetidores se la sabía en Lunga Los repetidores se sabían todos los truquitos El auto de batman El auto de batman con la gomita Y yo dije Le hice al baño Le hice al baño y me dice Sí, dale voy por el culo Y yo pago el caño Y Ah, pero es un montón No, fuerte Y yo me quedé Fuerte Porque es como toco al lado Y dije No voy ni loco al baño Porque tenía nada 50 años No, los repetidores se sabían esos trucos Eran malos Eran malos Y aparte había gente que repitió No sé, 3 años Y estaba en tu curso Era tipo un pibe de No sé En secundaria pasaba más Muchos pelos 18 con 13 años A mí me flashea mucho posta Cómo se transmiten esos conocimientos Por ejemplo Mi sobrina tiene 13, ¿qué te parece? 10 tiene Lindo ese ¿10 hay rimas? No Algo al revés capaz No, pero Está totalmente loco Hace poco Como un genio de la rima Hace un par de años Vino con una gomita de coso Y me dice Mira, el auto de Batman Ah, te lo hizo Y dije Claro, dije ¿Cómo esto? Yo lo sabía hacer Sí, obvio Yo también Pero le digo ¿Cómo esto? Sobrevivió a TikTok A las tablets A internet Tipo Un niño de ahora Sabe hacer el auto de Batman Igual que antes O estos juegos Con los papelitos Que hacían Uno, dos, tres Sí, el cuac Ahí va el cuac Y a mí otra vez Hace poco Mi sobrina me hizo Elegí un número Yo tipo ¿En dónde está tu celular? Maldito niño Sí, sí, sí Posta de Navidad ¿Cómo, cómo? Rayuela, elástico Elástico Qué gran juego el elástico Pero son cosas que posta Sobreviven a Elástico era vos saltando No, elástico era Dos personas Sostenían elástico Con sus piernas Y algunos enríos Que si tratás de hacerlo Ahora te desnucas Las canicas Sí, yo tenía miles de bolitas No sé dónde se compraría una bolita El trompo Ustedes lo jugaban El trompo Que tenía que envolver el trompo así Y lo tirabas y girabas Trompo Yo esos juegos No los he vuelto a ver Igual en un kiosco Con nene Trompo capaz que no Bolitas yo creo que tiene que haber Canicas Yo decía bolitas Bolitas Yo también decía bolitas Canicas decían mi papá Sí, pero yo con canitas Era como lo que me distinguía a mí de mi viejo De que él era viejo Y decía canicas Y yo decía bolitas Y aparte había pibes Que los llevaban en la mochila Una cosa de canicas Que pesaba Que pesaba tipo tres ladrillos Y iban teniendo como nombres Eran como joyas Esta es Ojo de Tigre Sí Esta es Leche de Duende Esta es Este es de Pitufo Esta es Esta es una cielo Sí, sí, sí Te cambio dos cielos Mirá se compra Como un bar de hongos Esas no son Como un bar de hongos Esas son canicas Sí, sí, sí Como un bar de hongos Que tienen esos nombres Las gírgolas Sí, sí, sí Y hasta chicos resistió Nuestra generación Porque ponenle Tomás tiene 36 años Vos tenés 30 Yo tengo 25 O sea hay todos los juegos Mi papá jugaba a la poli Por eso A mí me parece como lindo Como esa cosa Que se sigue manteniendo El ladrón y poli La popa ¿Ladrón y poli? Ladrón y poli ¿Vos decías ladrón y poli? El chubillo ¿Y cómo decías? ¿En Rosario se dice ladrón y poli? Y la mancha se decía la popa ¿Cómo? La mancha la popa ¿La popa? ¿Cómo se llama la popa? Popa ¿Y cómo decías popa con popa? Popa Popa con mancha con mancha ¿Valía? Popa con popa 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 Corres ¿Y qué era? Por ejemplo La popa de asalto El congelado La popa congelada La popa congelada Ladrón y poli Ustedes decían poliladro Poliladro Ah Y Suar robó el nombre del juego Había un juego en mi colegio Que era el Tren Bala Yo no sé si ustedes jugaban Éramos mucha gente En el requiero como mil Porque era un colegio grande Y todos nos agarrábamos Y todos nos agarrábamos de la mano Y el más fuerte iba adelante Y por ahí quedamos Éramos como 50 niños Todos agarrados de la mano 50 Empezaba a correr uno Empezaba a correr todo Y el último Los dos últimos volaban Sí Volaban por los aires Ubico, ubico Una vez casi me desnuco Porque volé Otro juego que era muy bueno Era si ibas a una pelopincho Sí Con muchas personas Todos correr En el mismo sentido Para generar Como un huracán Como una especie de sopapa De cosa que te chupaba Sí, no Sí, un tornado Un tornado Un tornado Y después era Te dejabas llevar Y hacías Tra, 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 tra Te vas llevando Me encanta El agua Hoy vi un video Eso si era una pelopincho Muy grande también No, bueno, pero el pelopincho Entre 4 o 5 La hacés girar Nosotros hacíamos Es como que el cuerpo Es la computadora O sea, el videojuego Es el mismo cuerpo O sea, vos le ponés tu cuerpo Claro, claro Porque vos Sos el joystick Yo todo Vos estás corriendo Son Messi En el Winning Eleven Vos Sí Estás corriendo como un loco Bueno, lo más parecido a eso Era jugar al mundialito Que vos te elegías un país O sea, yo soy Argentina Yo soy Francia Yo no sé qué Y eras como un jugador Y ahí se jugaban unos mundiales Que yo recuerdo No, yo tengo algo para contarte Que es tremendo ¿Qué? Yo jugaba Yo te iba Uy, gordo Te quemaste Ambulancia No pasa nada ¿Un trapo? ¿Pueden traer? Por favor, gracias No, gordo No, no hagas eso No, no No hagas eso No hagas eso No hagas eso ¿Jueron a las figuritas alguna vez? Sí, estábamos Sí, sí Lo gritó ahí Bueno, no, qué Ah, de Sí, ahí va El Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh, se llama Sí Gracias, Cata Bueno Vamos, Cata Yo lo heredé Que esto debe haber jugado a alguien del otro lado seguro Sí Estaban los botones Sí Que primero que vos hacías 11 contra 11 Eran 11 botones De un color y un color En una alfombrita Exacto Perfecto Ahí va, ahí va O en una mesa Y se jugaba a pica Y hay un botón más chiquitito Que hace la pelota Y vos tenés un gran botón grande que es el máster Amigo, pensé que nadie había jugado a esto en la vida Y eso nosotros lo pasamos a figuritas Sí En el cual Te vas a ver loco Teníamos 20 equipos Los 20 equipos Recortábamos de los diarios El futbolista Buenísimo Hermoso Los pegábamos con boli y goma En tipo una Un FIFA analógico Como en un Sí, sí, Amán Manuel Una ficha En un plástico Sí Contact Para que tenga soporte Sí Hermoso Entonces teníamos Todos los jugadores 20 Y con gomita Vos tenías el equipo ¿No? Y el escudo Si salía el álbum de figurita Ponerle Roberto Bonano Sí Percio Livare El álbum de figurita Te ayudaba A que vos no busques Siempre los jugadores En el diario Entonces vos tenías Todos los equipos de figurita Y los desparramabas En la alfombra De la pieza Sí, sí, sí Entonces vos ponías 4-3-3 ¿Ves? Sí, sí Yo ponías los defensores Los del medio campo Y los delanteros La pelotita era capaz La bananita dolca Sí La pelota Sí Los arcos Los hacíamos con madera Y le poníamos Un mosquitero capaz Un mosquitero Sí Un mosquitero Entonces están Los dos arcos acá Buenísimo Y la pelota O se encontró en seguida Como que vos mismo Eras Mañeto ¿Entendés? Vos eras Te dice sports Vos eras todo Sí Porque hacías la tabla de posiciones Y agarrás un feature Original Y los hacías jugar River con estudiantes Lorenzo con Belen New York con tal Y hacías El original y el falso Como un universo paralelo Espectacular De dos torneos Pero pará ¿Vos movías esas fichas? Tenías como una No, no, pero pará Figuritas Ah, sí Vos ya Agarrás Por él, ¿no? Yo tengo Guillermo Esqueloto Esperá Y lo marca alguien Cuando tiro el centro Patea Esqueloto La pelotita de Bananita Dolca Pero vos jugabas Pero vos jugabas, Manuel Claro Y yo me voy En una alfombra Hermoso Y yo me voy con el otro Esqueloto tiene el centro Y yo me voy acá Era un metegol Y yo me voy Una especie de metegol Muy manual Y yo me voy con Palermo acá A que cabecé Y si da que gol Se van al costadito A festejar Es de una ternura suprema Lo que estás contando Pero yo los tengo todos ¿Los tenés todavía? Hace muchos años con eso Tengo videos filmados todos Ah, tenés que traer Yo jugué ahí tipo 10 años Poné a vos Esto que pusiste recién Hace un ratito En la pantalla En el metegol rosarino Yo tenía esto que vos pusiste Los que juegan con los dedos Sí, sí, sí Ahí ¿Cómo, cómo? Y no se puede ver Es un segundo Es un segundo Eran de coca Mirá Venía esto Venían las camisetitas En las papas Venían las camisetitas De los equipos Y te venían uno Los piecitos para que juegues Y las pelotas Sacalo si querés Pero aparte Te sacaban pollas Te sacaban Ampollas en los dedos También estaba Así mismo el skate La gente que jugaba al skate Sí, el mini skate Pero qué bien Porque ya hay Bueno, pero eso es muy Sí Lo que hiciste comprar Sigue estando Sigue estando Pero había gente que Por ejemplo Un amigo de mi hermana Se mandó un cagadón Muy, muy fuerte Que los papás Lo retaron mucho Y estuvo todo el verano Sin poder salir de su casa Y entonces se volvió Un ultra experto De mini skate O sea, era Que se vuelven Era como un chabón Que manejaba el mini skate A un nivel así supremo Porque tuvo una penitencia Muy larga Y estaba tipo Mira, usted tira un ollie ¿Viste? Exacto Y se mandaba unos trucazos Con los dedos Así, tremendo Hermoso Yo quería que sea Tan real La fantasía Viste cuando vos estás jugando Es serio Viste cuando vos estás jugando Que se aparece un adulto Y te dice ¿Qué haces vos? Con la boligoma Callate Es Palermo Estamos en Vélez Y van dos a dos Bueno Entonces yo llegué a armar Como unos programas nocturnos De entrevistas Qué fantástico que es la niñez en eso Tremendo Sí Y la falta de celular también Hay que decirlo Y la falta de Playstation Yo armaba entrevistas Yo nunca hacía que las figuritas Jueguen capaz en la misma hora Que en la vida real Qué bueno Esos jugadores Por favor Entonces tenía Escuchaste este moris En la imaginación Tenían un contrato En el cual en la vida real No hablaban de este juego Porque eran multados económicamente ¿Cómo te quiero? ¿Entendés? Sí, sí, entiendo perfecto Entonces La vida real Nadie mencionaba esto Porque tenían problemas Muy jodidos de guita Y iban a hacer juicios Todo Porque firmaban un contrato Entonces Lo de la FIU Todos sabían que existían En el mundo real Pero nadie decía nada Qué bueno Para no tener problemas Imaginación Entonces No lo ponía a jugar A Palermo A la misma hora En mi pieza Porque no era Verosímil No era verosímil No era verosímil ¿Te acordás del cuento De Fontana Rosa? Es que voy a notar Una idea de esto Había un cuento Un cuento de Fontana Rosa Está bien, está bien No, pero tiene que ver Un cuento de Fontana Rosa Sobre un puntero derecho De Metegol Que tenía toda una vida Que había metido mil goles Que después se hizo la película Metegol El juego de Metegol El de Botones Me lo dio mi viejo Que lo jugaba a su generación Sí, sí En mi grado Lo tenía mi amigo Jero Nada más Nadie más lo tenía Era como Algo de friki Vecino No, boludo Es que era algo Como una cosa también De su papá Y era eso Que jugabas con fichitas Sí, claro Y con esto De la realidad Hoy vi un video De unos muñecos Que son ultra realistas Como de También le quita Un poco la magia Porque uno Imaginaba lo real Que era Pero mirá Hay una mina Que vende muñecos De bebés Ultra realistas Ay, qué miedo Chicos Son como Realmente parece Un Mirá Ay, no me da algo Te juro Parece un Es una mina Que los hace en Argentina Ay, no, chicos Qué miedo De verdad Parece un bebé Muy bueno Es muy fuerte, boludo Pero hay algo Que le quita De la magia Tiene como Sí, está como Ay, no Es muy fuerte Está como babiado Son bebés de verdad Parecen bebés de verdad De carne y hueso Pero no lo son Los bebés reborn Se llaman Te juro ¿En serio? Sí Son unos muñecos Hiper realistas Que suelen fabricarse Con silicona o vinilo No sé No son flexibles Sí, sí No sé si es para dárselo A un niño No Yo creo que es más Para una práctica De cómo podés cambiar Un pañal Sí Esas cositas Qué fascinante Nosotros en mi barrio Lo que hacíamos era Pasábamos como situaciones Medias extrañas Que dejaba la mamá Y el papá Y si íbamos donde eras Uno tenía que cumplirlo De mamá y el otro de papá Y ahí se nos dábamos besitos Bueno, y hacíamos cosas Pasábamos como situaciones Medias extrañas Que dejaba la mamá Y el papá ¿Qué hacíamos? Mamá y el papá No era nada extraño Pero si no besábamos Con mis amigas Es que uno entra En esa lógica De creer yo Por eso Que da mucha Ternura de nostalgia Los contratos Imaginar que los tipos No podían decirlo Como Hermoso Otra cosa que yo he hecho Muchísimo en mi vida Y para mí era Perdón Que para mí era un planazo Que yo me acuerdo Cuando más de adolescente Empezaban a salir Capaz los boliches Que vos te fumabas un pucho ¿Te acuerdas que se bailaba marcha? Sí Bailaban marcha ahí En los lugares Y contaban En la escuela Como no sé No sabés Di un beso Tomé esa cerveza Como una transura Terrible Y yo era como muy feliz Con eso De las figuritas Hasta grande capaz Alfombra Y yo Me daba como una angustia Empezar a crecer Y Porque si vos contás El juego este Si yo lo contaba En el momento Dice Ah dejá de jugar Aná tomá Aná tomá un pucho Aná tomá un pucho Aná tomá un pucho Ya está Jotra no tenés Son nene Entonces me empezaba A angustiar Que se me empezaba A romper Como todo ese juego Que yo había construido Tantos años Porque empezaba a ser Adolescente Y me acuerdo De haber ido Las primeras veces Al boliche Que en la escuela Lo contaban como Un pucho Y cuando estaba ahí Decía Que aburrido que era Ay si prefiero Mis figurines En la alfombra Esto es Que hay un video Y se bailaba lento En un momento Y ponían el lento Yo decía El juego de las figuritas Es mucho mejor que esto Y no lo podía ni explicar Y ahí me sentía re solo Hay un video muy bueno De Luquita Rodríguez Que cuenta Cómo era cuando Él iba al boliche Que era tipo Estabas en la puerta Un quilombo para entrar No sé qué Tenías que Te cagabas de frío Te cagabas de frío No sé qué Llegabas Atravesabas todo el boliche Un quilombo Un quilombo Ibas al patio Te quedás en el patio Así un rato ¿Vamos? Bueno dale Vamos Y te ibas a una casa Hacer algo más divertido Y también Ese momento Como ese límite O ese limbo Entre la adolescencia Y la niñez En donde Algunos capaz Todavía siguen jugando A cosas Por ahí te dejas de Jugar Tipo Concretamente A estar jugando A un juego Y nunca te acordás La última vez que jugaste No Ustedes les pasa que nunca Yo no sé cuándo Fue la última vez que jugué A las Barbies Y a la casa de las Barbies Igual para mí Un segundo Cuando tengo que hacer un regalo A un niño Sí Le pregunto a los papás Tipo ¿Sigue jugando? Como que no sé A qué edad Se deja Se deja de jugar Tipo así A los 10 A los 12 ¿A qué edad vos dijiste No, ya está Yo soy grande para esto ¿A qué edad? No tengo ni idea Igual con la No sé Igual hay un paso Estoy enunciada Hay un paso de eso De artesanal A los videojuegos Porque vos cuando Vas a la Playstation Igual no sé Nintendo Hay algo ahí De que en verdad Un tipo de 30 o 40 años Estás jugando Los juegos Lo que pasa es que Acá van a tiró a alguien Al GTA Se culé a una Sí, sí, sí Estás haciendo unos quilombo En lo virtual Pero no sé Si dejó de jugar Como que lo llevó A lo virtual Bueno, boludo Yo lo que iba a contar antes Es que Jugaba algo Que hoy se relaciona Absolutamente con mi trabajo Que es que yo tenía Un Walkman Que en realidad Era de mi hermana Que era un Walkman Que si apretabas play Y un botón redondito Grababa O sea, era como un grabador Hermoso Y entonces yo grababa Partidos de fútbol Claro Que no existían O sea, relatabas Relataba pero partidos Que no existían Entonces me acuerdo Que relaté Una Copa América Que era la Copa América Creo que De Perú 2004 Si no me equivoco Que iba haciendo Como todos partidos Imaginarios de Argentina Sí, sí No eran los partidos reales Sino que iba relatando Partidos imaginarios ¿Cuántos graban? Sabés, no? Pero eran largos 25, 30 minutos Capaz podía haber O sea, estabas vos solo Tipo, ponele Este de Albotman Sí Estabas vos solo Así, pero imaginándotelo todo Claro, así Con un coso así Tipo como si fuese Un celular Te lo estabas imaginando Todo imaginado Sorin, Sorin toca para el centro Machera no, Machera no la abre Así, todo eso Y Alicante Condimentos para la familia Tipo Claro Publicidades de cosas Y hoy es tipo Casi que de lo que trabajo De alguna forma O sea Yo creo que nosotros No perdimos la capacidad De juego Porque ponele Yo soy actriz Ya eso tiene juego O sea, todo Vos también Vos también O sea La infancia nunca nos abandona Y hay gente que puede explotarlo Más en la adultez Esto Hay gente que no tiene Su trabajo Trabaja de oficina Pero ahí se juega a los Sims Después Sí, obvio Como que hay algo de Creo que Estabas vos de viaje Cuando lo hablamos Pero hablamos una vez De que Andy no podía entender Ay, Tommy también estaba De viaje Que Andy no podía entender Cómo los tipos Que van a jugar Los partidos Los domingos Con amigos Se ponen las camisetas Y arman todo Como si fuese Un coso de verdad ¿Viste? Un mundial Y a ver Ahora Vamos a salir ¿Estás acá? Y sale Y le dicen ¿Cuánto cobrás? Es como que Se la re Eso es lo mismo Es como jugar A que es verdad De alguna forma ¿Entendés? O sea Y está bien Qué sé yo Andy decía que le parecía patético Obviamente Pero a mí me parece bien Es como, no sé Un músico que Es el que juega A que estrella de rock Toca en un bar Para su tía Y sus amigos Y no sé qué Y está el tipo ahí Tirando un solo Y si no No tiene sentido Y créeme que Por algún lado Se fuga ahora Como vos contando esto Me hizo pensar en el teatro Que vos sabés Que es mentira Lo que vas a ir a ver Pero ahí no jugás En tu vida Porque no tenés espacio Pero vas a verte Una obra de teatro Una vez por mes En que sea Y ahí Vos fingís Que es verdad Lo que está sucediendo En el escenario ¿Me creés? ¿Cómo que te olvidás? No te pasa Es una pregunta Porque yo no hago teatro Pero digo En un momento No te olvidás Que es mentira No te olvidás Pero te pasan Emociones postas O sea Pero claro Vos como espectador O vas al cine Siempre el juego Se fuga Siento por alguna parte Yo creo que igual Ponerle Que nosotros Nos gusta El arte No sé Inventar O sea Canción Actuar En un momento A veces se hace difícil El pacto De ficción Porque Como que vos sabés Que es un actor Y que hay cámara Viste que así Te tenés que concentrar mucho Que a mí pasa Cuando estoy viendo algo Que viste Empecé a decir No sé Que buena actuación O que buen plano Y eso te la caga Yo ya no veo Yo escuché radio Toda mi infancia Me amaba escuchar radio Y yo Salvo Dolina Y te la recaga O gente que Hacen cosas Que yo no podría hacer El resto No lo puedo disfrutar Porque muchas De las películas Que a mí me volvieron loco Había eso Que yo no lo tenía Tan aceitado Nunca había trabajado De eso Ni había visto El ojo de ahora Adulto Arruina un poco El trabajo De la fantasía Y está muy bueno Ese momento de transición Que recién decíamos Que paja Ese momento de transición Pero también Tiene cosas muy buenas Que es cuando Empezás a descubrir Cosas de adulto De repente ves Una película Increíble por primera vez Es una película No sé De Tarantino Por primera vez O entendés Algo que antes No entendías Como que Hay un momento ahí En donde vos Empezás a descubrir Cosas que te empiezan A apasionar Y es tremendo Capaz no te vuelve A pasar nunca más En la vida Que vos Como que No sé Estés embriagado No sé Recuerdo algunas películas Como de terminar Y de sentir Que estabas Tipo en pedo Boludo De lo que acababas De ver Como No sé Si o ves Eso Pulp Fiction Por primera vez O no sé Lo que sea O ibas a autores Vamos a hacer Sorrentino Después a hacer Fellini Después a hacer Yarmus Vamos con uno Vamos con otro Vamos con uno Vamos con otro Volviendo a Juguetes O juegos También Y su intercambio Con la realidad Mi papá Me regaló El tipo intentando Ponerle un Un qué Una coyuntura No, no, no Pero mi papá Me regaló Cuando era chico A los 10 años Un rifle de aire comprimido Y a mi vieja Le pareció Terrible Terrible Y el tipo Era de él Era como de él Cuando era chico Y ¿Lo parece que hace? No, no Yo lo pienso ahora Y tipo En qué cabeza cabe ¿No? Porque era el tipo De unos balines De metal O sea Le pegabas un tiro Con eso a alguien Y lo lastimabas Capaz Sí, claro Obvio Pero también Como unas guerras Ahí Jugaron unas guerras Sí, sí Está bueno Nosotros en Allá en Piedra Blanca No teníamos O sea Realmente no había Mucha plata Y agarramos Lo mismo Tipo palos Que parecían un arma Y taca, taca Pero taca O palos de escoba Ah, a mí Hoy Me hacían La niña que jugó Con palos Sí, sí O mismo Hacíamos de bruja O bici No teníamos bici Hacíamos carrera de escoba Pero podés hacer Como cada uno Espadas No como se moja Sí, sí Carrera de escoba Tipo como Harry Potter Vieron que volaba Pero no volaban Quidditch Exacto Hoy Qué historias de vida Pará, pará Hacían Quidditch Pero tipo carrera Cómo era el Quidditch En Piedras Blancas Qué estás haciendo La escoba Ibas a buscar la snitch Sí, sí, sí La snitch dorada Y alguna bala perdida Uno atajaba ¿Cómo se llamaba el malo? Malfoy Draco Malfoy Sí, sí Así que bueno Los juegos Increíbles Y también nadabas Cuando llueve Ah, sí Eso se lo conté a Tommy En la zanja Llovía mucho Nosotros Claro, nadie iba A ningún club De piscina Entonces yo iba Pasaba a buscar A cada una de mis compañeritas Del barrio Y decía Vamos a salir a mojarnos Una lluvia Ya está Trueno Toda mi vieja Le chupaba tres huevos Eran tantos hijos Que mi vieja Se me perdió la Eva No me importaba Y entonces yo pasaba A buscar a cada una De mis compañeras Salíamos corriendo Tipo todo Por piedra blanca Lluvia, lluvia Habían canaletas Y nos tirábamos La canaleta Y nadábamos La canaleta Una cosa muy tierna En Rosario llegaron Con las ratas A hacer Quidditch Real Luqueados real Pero volabanlas En el parque No, eran unos tipos Con unas escobas Pasándose una pelota En el planetario Entonces si volabanla Dejala pasar Gordo Se la tenés que dejar pasar No le podés cobrar todo Es como el dinosaurio Susana Jiménez Hoy en stream Volaban No, pero hay algo De la Y no había sido noticia Nada Unos tipos volaron En Rosario Que volaron No es noticia No es noticia No lo somos Bajó el dólar No, no Nico Vázquez subió Una foto en culo Pero volaron Hay gente volando No, no Hay gente volando En escoba de su casa No, no Nico Vázquez Tutsi Por décima vez No, no Lizardo Peder Dejó de De seguir La sobre y la sobre Pero No alcanza con que huelen Igual pasan esas cosas también Claro que sí Como noticias Mucho más importantes Sí, no, bueno Sí, obvio Pero pará Quiero volver a A los juegos No, a estos bebés Al bebé que vimos Al Al real Al hiperrealista El de plástico Sí, son muñecas Que el origen se remonta A la Alemania De la Segunda Guerra Mundial Cuando madres Frente a la escasez De medios Vieron la necesidad De rehacer Y redecorar Las muñecas De sus hijas Para que parecieran nuevas Dice esto Ok La creación De estos bebés Está destinada A fines artísticos Aunque en algunos casos Se usan Para determinadas terapias A esto quería llegar Y aquí es donde Radica buena parte De la controversia Hay gente Que las usa Para afrontar El duelo De la pérdida De un hijo Por ejemplo Vos sabés que Imaginé algo Medio escabroso Y terapia Para personas Con Alzheimer Es un tratamiento Dirigido a aliviar El sufrimiento Al mismo tiempo Que promueve Las interacciones sociales Entre los pacientes Y les ayuda A recuperar Ciertas prácticas Cotidianas Como vestirse Es muy loco Porque de alguna forma Recupera esa idea De creer Que a lo que está Jugando es real Entendés Es como que te dan Un muñeco Hiperrealista Y vos capaz Estás atravesando Un trauma Lo que sea No sé si funciona O no Pero digo La lógica De pensamiento Es la misma Es como Che Voy a hacer de cuenta Que esto es Es verdad Lo mismo que la gente Que Pero es distinto A cuando está materializada Cuando está en la imaginación ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Es una cosa Imaginar Y la otra Que esté Está bien Pero vos cuando estabas Jugando con un palo Era un palo Era un palo Pero vos pensabas No, era un arma ¿Qué hablas? Era un arma Vos pensabas que no Vendo rifle De alguna forma Sí, pero no sé Tampoco tenía las balas postas ¿Me entendés? Era una espada media trucha Y sí ¿Entendés? Por más que veas que sí Sí, pero hay algo en tu cabeza Que amansa la idea De como de que Que se cree que Eso es real O sea Pero ponele Si esto está estudiado Que por ejemplo Una persona que perdió un bebé Tiene este bebé Y lo amansa Como el dolor No sé si está estudiado Te digo que se usa para esto Mirá El problema es cuando estos bebés Se usan como La única forma de interacción social Y de manera Y una manera de sustituir Un vacío con un muñeco Porque esto puede generar Una dependencia peligrosa Estos muñecos pueden ayudar En algunos casos Siempre y cuando se haga Bajo la supervisión De un especialista No sabía que era tan complicado Lo que pasa es que ahí Ya parece Es un engaño ¿Qué cosa? Claro que no es real Es un engaño Y bueno Y que Todo es un engaño Hay un montón de cosas Que son engaños No, está bien Pero yo estoy con la bananita Dolca Ponele Por más que yo lo haya inventado Y sea real En un punto yo estoy Con un coso de cartón Y acá está con un bebé falso también Es un bebé falso digamos O sea es el mismo mecanismo Para mí es el mismo mecanismo Y es un engaño Pero muchas veces El efecto placebo también es un engaño Es un bebé falso bastante real ¿Cómo? O sea Hay algo que pierde la imaginación Claro Bueno pero es como la gente Que se pone de novio Con una inteligencia artificial O con una muñeca inflable Hay mucho de eso O con una muñeca inflable A ver ¿Nombres? Nombres Da un nombre Tutzi Mirá Tenía acá Me enamoré de un robot El hombre que quiere casarse Con un androide humanoide Ay a ver eso Y a mí eso Yo no lo puedo entender Pero qué sé yo Yo Pero en mi momento adolescente Chateaba mucho con adolescentes Y me enamoraba de los chats Porque yo no los veía Claro Me enamoraba como de lo que me ponía Entonces me imagino que un chat Funciona igual Un chat GPT Te quiero O sea Me gusta tu sonrisa ¿Entendés? Sí Hay algo con la palabra Lo mismo que hay gente Que se enamora de Personaje de libros Sí Y mirá lo que te hago Bueno Le contaba la motel El otro día Que la gente quería coger Con Renzo ¿Entendés? Compró un robot Compró al robot humanoide Con inteligencia artificial Hace algunos años Ay vos Viste Te acordás de la película De Joaquin Phoenix Ger Ger, sí Viste que él se calienta De la voz No, no se calienta Se enamora De la Scarlett Johansson Se enamora Nunca le ve el cuerpo Es que hay voces Que erotizan también Hay voces que te erotizan Está bien Pero era una voz De la computadora O sea Se enamora de la voz Que él sale de la computadora La pandemia pasaba un poco Que vos hablabas con gente Que no sabías muy bien Quién era capaz O tu doctora Que te llamaba ¿Qué tenés? ¿Cuánto tenés mocos En el pecho? Es cierto que hay algo A veces en la virtualidad No La foto ¿Qué? ¿Este es el androide? Es medio pesado Porque él Son ellos Él es un viejo Y el androide Parece medio una nena Es una nena Es una nena Es medio dark Pero él te va a decir Esto es legal Porque es un pedazo de plástico Bueno, yo una vez fui a A un coso Que eran unos experimentos Que se llamaba Laboratorio Moral Entonces te tiraban Dilemas morales ¿Cómo hace cursos raros, Marco? No, no era un curso Sí, sí, Marco Viene Yo le digo a la señora Viene de pintura ¿Sabes lo que empecé? Manicura Y al otro día te vine y dices ¿Sabes lo que empecé? Hace cursos Voy a un taller de lijar madera Hoy fui a pintura Hoy fui a pintura No, pero a lo que digas Fui a este coso Que era un laboratorio moral Es raro igual Es rarito Bueno, bueno, dale Laboratorio moral, dale Había dilemas morales Y había un grupo de gente O sea, un montón de personas De distintos lugares Que debatían Me gusta eso Entonces había una discusión Que es heavy Pero bueno Es una discusión hipotética No es sobre un caso real A ver, a ver, a ver Inventaban muñecos De niños Que el caso ¿No me pones niños en una Bueno, sí, es heavy Pero decía El caso era así Inventan muñecos de niños Que está demostrado Que bajan los casos de pedofilia Porque los compran los pedofiles Claro ¿Vos lo habilitarías venderlos O no habilitarías venderlos? Esa era la pregunta Del laboratorio moral En un caso hipotético Sí ¿Habilitarías venderlos O no habilitarías venderlos? Y tiene que ver con Qué sé yo Me gusta un día traer Como algunas preguntas morales Y ponerlas en la mesa No, sí Hay un montón de ese tipo De cosas que se hacen Estudios, investigaciones Eso está bueno Pero para vos Tiene que ser esto Un proyecto de ley No No, gordo No, ya hay tantos proyectos de ley Yo dije Lo que estaba planteado En ese experimento Yo no emití Ninguna opinión Pero vos Al respecto Vos no querés ser político ¿Yo? Sí ¿A qué vas ahora? Si te interesaría ser político una vez ¿A mí? Sí No Bueno, estoy bien Yo creo que tu camino Se está forjando para eso Compró al robot humanoide Con inteligencia artificial Hace algunos años Y desde entonces Lo ha cautivado Sabe que no todos Lo entenderán Pero no le importa Geof Gallagher De él hablamos A veces para mí Hay algo que se juega ahí Como con el narcisismo De que la persona Quiere estar con él mismo Porque no estás interactuando Con un otro Porque vos decís Me la muere una muñeca Dale, gordo Vos no tenés ganas De escuchar a otro No tenés ganas De fumarte otro Y te estás fumando Y querés algo Que sea sumiso La otredad No es un pedazo de plástico O sea, la otredad No es una muñeca Es un conflicto constante Bien, entiendo Será un Pero a la vez La construcción del otro También es una construcción propia Está bien Pero puede ser un Reservorio de huasca O como un balde Qué serio lo que acaba de decir Un balde Está bien No, gordo Pero es espantoso Es que no es una Nunca había escuchado Estas dos palabras pegadas Bueno Reservorio de huasca Aparte, pará Pero aparte Reservorio existe Reservorio Reservorio existe Sí Sí, sí Preparame la boleta Para votar a Marco Basta Guía of Calaver De él hablamos Se enamoró de un robot humanoide Llamado Emma Fue una patada Igual pará Igual pará El que se fue a mirar Una peli Con el intento Fue este nuevo Claramente no le importa Lo que piensen los demás Sobre su situación ¿Qué tiene que ver? Y sube la apuesta Se quiere casar Se quiere casar Con el androide De pelo rubio Marco me pegó Una patada por abajo Sí, sí Yo la vi La vi Oriundo de Queensland De Australia Gallagher contó Que desde que murió Su madre Ah bueno Mucha gente Pira con los duelos Desde que murió su madre Hace unos años Luego de leer un artículo Sobre robots impulsados Por inteligencia artificial Decidió investigarlo Y algo lo sedujo Algo más de 4.300 dólares Cada uno No eran baratos No, pará Pero los robots Eran muy realistas Podían hablar Sonreír Y mover la cabeza Y el cuello Igual son voces Programadas Es como cuando Le tirabas A vos la guía Tocame la vagina Dame un beso Tocame Dame un beso Dame tu pita Después de navegar Por acá Bueno Me lo pedís así Le dice el robo Que bueno Como rompe los huevos A vos te gusta La película De las voltier Vi solo Una Dogville Que es la que Se parece al plano Que haces acá Cuando vas a la mesa Esa Si Que es todo Porque Soy el reservorio De huasca Que compraste Soy el reservorio De huasca Que compraste Vos lo pediste Chupame Thomas Vos lo pediste Chupame Thomas Chupame Thomas Chupame Thomas Vos lo pediste Vos lo pediste Jodete Ahora se te cargo Después de navegar Por el catálogo Me decidí por un robot Llamado Emma Toma Sucio ¿Cómo? Toma Sucio Toma Sucio Ya está No Hasta acá está el tema No Lo del amor Era porque es un cine Que para mí Consumen Que está bonito Que hace Pero hay muchos Desgenerados Que lo miran Bueno yo tengo la teoría De que la gente Que va al cine A la mañana Son todos Desgenerados Yo iría Yo he ido Yo he ido Yo he ido Iría con la policía A meter en cana A todos los que están En un cine A la mañana Seguro tienen Todo el pito afuera Ah si En Rosario Un tipo de más de 40 años Que va al cine Solo a la mañana ¿Ves a ver una infantil? No Preso Directamente Mandaría detectives Ahí Que el tipo Se sienta así En la parte en donde sale La lámpara de Pixar A caminar Tuck Es posado A prisión hermano No importa por qué No importa Voy a llevar al cine ¿Cómo? Que hay un cine Cortada Ricardone En Rosario Que te va a encantar Ahí también Justo uno puso Cines Cortada Ricardone A Marquitos Le va a encantar ¿Por qué? No, no Hay películas Para vos ¿Qué es esa sonrisa Picaroncita? ¿Al reservorio de Huasca? Entonces Me gusta el apodo Reservorio de Huasca Emma llegó en septiembre De 2019 Y Geof Seguimos hablando Del señor y del robot No podría estar Más emocionado De conocer Tenía la cabeza Superada Pero solo le tomó Unos minutos Armarla Y tenía puesto Un vestido blanco Por lo que no tuvo Que vestirla En la parte de atrás De su cabeza Tenía lo que parecía La pantalla De un teléfono inteligente Se puso a ajustar El idioma Del chino al inglés Y de repente Ella cobró vida Porque una chinita Él no se quería culiar Y era fuerte Hablé con ella Tanto como pude Para que se acostumbrara A mi voz Uy, qué fuerte Uy, qué miedo Amigo Eh Para, es Tiene que el celular En la nuca No, tiene Desde ahí Vos lo Lo programás Ponela ahí Pones succionar Lo que quieras Y va el robot Y te succiona Sí, circuitos Se están calentando Hablé con ella Tanto como pude Para que se acostumbrara A mi voz Con cada conversación Se volvió más inteligente Absorbiendo la información Y aprendiendo Nuevas palabras Claro Es medio Black Mirror esto Pero esto se puede comprar En un shopping Así, no El señor Lo habrá contratado O sea, lo habrá mandado a hacer 4 lucas 300 verdes 4300 lucas ¿Verdad que lo podés comprar? ¿Y este tipo lo compró? Mirá A Geof le gusta verla Esperándolo cuando llega A casa del trabajo Un tipo muy solo también Y a veces le lleva A dar una vuelta en coche Dice la nota ¿En coche? No, está todo reto Sabe que no todo el mundo Entenderá su relación Y la verdad que no Pero la realidad No le importa Y además lleva Un anillo en el dedo O sea, le puso un anillo El tipo Ay, qué creepy tener Eso en la cama, boludo Ese tipo está loco, boludo Eso en la cama Levantarte y ver eso O sea, está todo bien Con la libertad Pero ese tipo Hay que tenerlo monitoreado Al menos O sea Ese tipo hay que tenerlo Alguien tiene que fijarse Que hace ese tipo En el día a día Que lo dejen estar Con la muñeca Pero que también sepamos Que hace Y las 24 horas del día Sí, que alguien Que alguien le pede Un bichazo Claro, estemos atentos A que off Estemos atentos Hay algunas personas Igual que con operaciones Se parecen a Algo de plástico Sí, mucha gente Sí, y se van pareciendo Entre sí No, porque ahí como Sí, son todas iguales El exceso ¿Quién? ¿Entre quiénes? El exceso de ¿Querés que denombres? Sí ¿Querés que empiece? Sí Jimmy Tu vieja No, que Gracias, joda A veces cuando hay mucho colágeno O con las operaciones Sí Le falta solo el celular A la nuca Sí Y los labios Son una bola de globos Le gusta pensar en ella Como su esposa robot Y le encantaría ser algún día La persona La primera persona En Australia En casarse con un robot Bueno, hay gente muy rota Gente Así que en cuanto puedan Abracen 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 Enamoren Escuchen Abracen Discutan Pero siempre Porque hay gente Hay gente que está realmente rota Bueno, hemos pasado por todos los lugares En esta apertura Ya está Alex Coban En el estudio Como final Si hay que hacer una conclusión Puede ser que se juega de adulto también Y algunos juegos Por ahí son más perversos que otros Yo no considero que esto sea juego Ojo a no confundir A confundirse a la confundería Esto No, no posta Esto no es un juego Y pero él capaz En su fantasía está jugando No, es un juego No, esto es algo más sexual El loco tiene una fantasía Y lo está cumpliendo ¿Juego? ¿Juego? Es que yo agarre dos barbies Y siendo chiquita Y juegue Juego son otras cosas Hay algo de juego Es un juego ¿Por ahí más perverso? ¿Más de viejo loco? Mi opinión es que no juego Gente, vamos a escuchar una canción aquí En Dinero y Amor Hasta las 9 de la noche En Blender Y luego seguimos Viene Alex Coban Que ya está en los estudios Y mucho más Está preparando sus libros Y mucho más En este hermoso programa De la tarde ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bichito? ¿Qué pasa? ¿Estás ahí? Sí ¿Estamos solteros? ¿Qué pasa? ¿En el amor nos da un poquito mal? ¿Estamos un poquito pachuchos? Sí, sí ¿Qué pasa, bebé? ¿No te conformaste? Sí Elegí siempre el equivocado Acá te voy a dar tips, factos Para elegir a tu pareja De aquí a por lo menos un año y medio Acompáñame ¿En un año y medio se consigue? ¿O va a durar un año y medio la pareja? Por lo menos un año y medio que dure, que uno pueda decir, es mi novio, fue mi novio, es mi ex ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? ¿Usted? ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? ¿Una astróloga? ¿Una psicóloga? ¿Una artista? ¿Una psiquiatra? Soy una influencer que, bueno, vengo a tirar factos Ah, es coach Vengo a tirar unos buenos factos Y green flag Green flag Es red flag No, pero estos son green, son verdes Son buenos augurios que vos podés ver en un ser humano para decir, ok, puede ser mi pareja Ok, tiene pasta para ser mi pareja Tengo una pregunta, la foto de atrás es como un grupo de amigos Gente que se besa, no entiendo cómo es la... Yo no sé si vos sos inclusivo, pero acá somos inclusivos Por acá tenemos una pareja de héteros No entiendo el concepto de que haya tanta gente juntas y es para encontrar pareja, a eso iba Acá son ejemplos de pareja, que pueden haber varias, porque acá somos inclusivos Ah, lo inclusivo es que haya héteros Sí, exacto, porque si llegara por mí, lo sacaba Pero había gente que me dijo, no, bueno, hay pareja de nena y varón Acá dos chicas que son bien felices Y acá dos chicos que son también muy felices Ellos consideran pareja gracias a mí Ah, mirá Hasta que hoy yo estoy acá Ah, ok, ok Ah, bueno, pero es como también una especie de Tinder Yo hice un video en TikTok que le fue muy viral, se fue mundial, o sea, ya con 5.000 me gustas, o sea, 20.000 visualizaciones No es tanto Y ya la gente me empezó a decir que soy mi pareja Y ahí me mandaron fotos y esta es un collage que yo hice brevemente en mi casa Entonces, ¿ustedes tienen pareja? Chicos, ¿cómo andan por ahí? ¿Cómo está su amor, su corazoncito? Yo no tengo ¿Tomás? Estoy conociendo a alguien Ok, ok, acá es como estamos chicos, los del estudio, ¿cómo estamos? Estoy conociendo a alguien, ¿qué es esa frase? ¿Qué pasa, gordo? Estás conociendo a alguien, está muy bien, se lo ve bien Nunca sabés con quién charlas Estoy conociendo a alguien Con quién charlas Es rara la frase Y vos, el chico de la cámara, Duque, ¿estás en pareja? Duque está en pareja, muy bien Y por acá, ¿cómo estamos chicos? Alex Coban, ¿cómo estamos? ¿Estamos en pareja? ¿Sí? Vamos a ver si cumplen estos factos, estos tips ¿Vos estás en pareja? Súper soltera Me pueden escribir cuando quieran, me invitan a salir En lo que quieran, siempre pagan ustedes Que estamos, andamos corta de platita Bueno chicos, vamos con los factos Situación ideal de una pareja ¿Cómo tiene que ser tu pareja? Para que dure al menos, al menos lo que se considera una pareja Un año y medio ¿Qué hay que buscar para que dure? ¿Meno de un año y medio no es tu pareja? No, fue tu casi algo Tu chongo, tu desliz Ah, que larga entonces tiene que ser las relaciones para... Y un añito y medio me parece lo mínimo para conocer a una persona Conocer a la familia, quizás conocer a algún amigo Vamos por lo básico Vamos de afuera hacia adentro, ¿sí? ¿Cómo tendría que ser la parte física de esa persona que vas a elegir? Pero eso depende de cada uno Sí, muy... No, pero estos son factos que hacen que dures mala pareja Yo hice un estudio con la gente de Massachusetts Que yo fui a Estados Unidos ¿De dónde? ¿De dónde? Fui a Massachusetts ¿A dónde? ¿Macha qué? A una especie de intercambio fui a Massachusetts ¿A Massachusetts? Sí, es un estadio de Estados Unidos Y ahí hicimos ese estudio y yo estuve ahí investigando con los chicos Bueno, aspecto físico Uno pensaría que tiene que tener una tabla de planchar tipo Holder Uno pensaría que así tiene que lucir tu pareja ¿Cuánta gente tiene eso? Eso es como un estereotipo de una pareja ideal Sí, esta es la pareja ideal Pero nosotros no queremos esto No es ideal No, no Bueno, yo en el estudio de Matcha Susan salió esto Salió que todos los chicos buscaban ¿De dónde? De Matcha Susan Salió que todas las chicas buscaban este tipo de pibe Con la cara cuadrada Con la cara muy, muy marcada Los pectorales como piedras Y acá te voy a decir todo lo contrario Las parejas que tienen este tipo de novio Terminan a los dos, tres meses Eso salió en el estudio Holder es muy de decir que encontró el amor de su vida Que esta mina lo cambió para siempre Y a los dos meses es un posteo de ruptura Eso es lo que sucede con esta gente que está toda marcada ¿Por qué? Porque le dedica más tiempo al gimnasio que a un buen libro Que a aprender, que a interiorizarse en el otro Lo que mejor tiene Holder es que a Rosarino Sí, eso es lo mejor que tiene Yo no sabía Tiene cierta magia Holder, ¿eh? Después le voy a escribir Bueno, sigamos A veces ya son cosas suyas personales Que tienen que ver con lo que es Bueno, prosigo ¿Saben cómo tiene que lucir el pectoral de una persona que vamos a elegir como novio? Así A ver si tenemos la foto No es un pectoral No Es una panza Podría ser mi panza Bueno ¿Nosotros qué buscamos en un hombre? Buscamos panza cervecera Buscamos una panza que tape los abdominales Ahora, hay acá como una pequeña contradicción Porque el cuerpo de Holder con esas venas fibrosas Es imposible que tenga esa misma panza Es como que hay dos ideales de dos cuerpos No, claro Holder no Holder no A Holder no va A Holder no va Ay, qué alivio Un alivio tremendo Qué bueno, uno que escucha Uno que escucha Bueno, así tiene que lucir la panza de nuestro amado O de nuestra amada Siempre porque esta persona sabe disfrutar la vida Sabe encajarse una cerveza Ya sea lunes, martes, miércoles o jueves Esta persona disfruta la vida Bueno, bien Esta la cumplo ¿Vas bien, Marco? Voy bien Voy encaminado Chicas, estoy encaminado Prosigo Bueno, una pasita cervecera Bueno, que no pasé más horas en el gimnasio Que leyendo un buen libro Ay, bueno Ya lo dijo eso Bueno, va de nuevo porque me gusta remarcarlo No, digo para que sepa que escucho Qué pretencioso Ojos marrones, ojos marrones Estamos buscando ojos marrones en un pibe ¿Me deja afuera? Sí, sí, en esta sí ¿Por qué? Porque el pibe de ojos marrones Se verificó que los que tienen ojos claros Son más infieles que los otros Es falso Entonces, se verificó en este estudio ¿En dónde? En este estudio Macho y Susen Tienen que tener los ojos así La clave es que tengan ojos color caca ¿Por qué? Porque esta gente es más fiel Es un estudio fijo Porque lo que sucede con la gente que tiene ojos claros Es que a la larga te son infieles Porque conquistan con un solo una mirada ¿Son más fieles porque son más feos? Es mentira eso No, callate la boca, vos Callate la boca Mentira Callate la boca ¿Vos defendés al gremio también? Mirá, yo lo conocí a Marcos cuando estuvo en pareja Y no le fui infiel ni una sola vez Y yo que tengo ojos marrones fui bastante infiel la verdad Hay que decirlo Entonces vos misma rompés la... Pero siempre lo voy a luchar por mi equipo Sigamos Ojos marrones Perfecto Que sea gracioso Pero no más gracioso que vos ¿Ese papel hace cuánto lo imprimió? Porque parece que lo rugó Lo viene trayendo de conferencia en conferencia ¿No puede imprimir uno nuevo en cada conferencia? Es que yo vengo de Bolivia y de Colombia a hacer charlas TED Entonces es importante que el mismo papel sea el mismo O sea, porque son estos estudios que fueron exhaustos Charlas TED en Bolivia En Bolivia y en Colombia En parte de Colombia Ya sea Medellín, ya sea Colombia abajo Colombia abajo Dale, dale Vamos, sigamos Bien Que sea gracioso, pero no más gracioso que vos La idea es que se rías siempre de tus chistes Porque el pibe feo, pero gracioso Lo que tiende a hacer es a conquistar corazones Y eso es lo más difícil de conquistar Entonces queremos que sea gracioso, pero no tanto Bueno, yo ahí califico Vos calificá porque sos un 4 de gracioso El otro día le pregunté a Evita cuánto era gracioso Y me dijo 6 Sí, sos un 6, sos un 6 Yo le dije, mejor que vos Eh, mejor que vos Eh, ¿qué pasa con los... Cuidame, Marcos, cuidame Los que son muy flaquitos Altos Escuálidos Por lo general son bien pijones esos Es que eso iba a decir Eh, yo te voy a decir Te voy a descartar la teoría ¿Qué ibas a decir vos? No, algo parecido Pero sin tener ser tan burdo Hay algo que hay que fijarse en la mano Si las manos son bien gruesas Corta el choricito Este... La pija va a ser corte el choricito Pero a mí no va por las manos No, no va Bueno, te digo que sos un estudiante Bueno Aprendan a estudiar ¿Qué querés que te digan? Andan mirando a mano Mirando a mano Es un libro Sí Dale Digamos Esto es toda la parte de afuera Que ya está Bastante pronta Estamos buscando un hombre Que en el trabajo Se vincule con otros hombres Y no así con mujeres Eh, no queremos a un chico Que sea pluriempleo ¿Sí? Que conozca a muchas chicas No queremos Queremos que a un mecánico Siguiente imagen Queremos a un mecánico Que esté solo encerrado Con sus propias herramientas Con su propia grasa Queremos A ver No queremos Eh, queremos un chef Preferimos que Que se Que inhale Ahí ya está con otra persona Sí, pero es varón Pero viste que todo el mundo Ah, pero es reteronormativo Es muy Y bueno, chicos Es así Estados Unidos es así En Manchester Preferimos que inhale merca En la noche El chef A que esté con otras personas Con otras chicas ¿Por qué está el pachino ahí? ¿Qué tiene que ver el pachino? Porque no queremos actores Ah No queremos actores Ah Los actores andan toqueteando por ahí A otras compañeras Y eso no lo queremos Son promiscuos Son muy promiscuos Y yo los sé de primera mano A ver otra Otra cosa que no queremos Por ahí tenemos la imagen De la última Que no queremos Ah Enfermeros Porque hacen guardias Y ahí culean todos Con todos Ah, bueno, bueno Sí Me he contado que fui concebido En un hospital ¿Te acordás? Ah, bueno Mirate, mirate Hijo de enfermeros Ah, médicos Si vos tenés una pareja Enfermero o médico Date por cornuda Date por cornuda Están así, ¿eh? Sí, sí, sí Ah, hay algunos que no Es un poco categórica La definición Para, como para decirlo En un medio de comunicación Y es así, chicos No sé qué querés Que te mientas Si querés te miento Son súper fieles ellos ¿Vos cobrás por esto o no? Cobro Las charlas T se cobran Mucha guita Mucha guita ¿De Blender? ¿Blender te está pagando o quién? Sí Sí, sí, en este caso Blender Montaner ¿Qué pasa con Montaner? No queremos músicos No queremos músicos ¿Montaner es el ejemplo de músico que elegimos? Sí, sí, porque si pongo otro esquimo todo Ah Y no quiero quemar todo Es Montaner, es Montaner Sí, es una persona así Bueno, aparentemente fiel Bueno, que tiene sus cositas Y queremos una persona que resuelvan el hogar ¿Sí? Bien, esto es clave Se rompe algo La chica va a mirar solamente Y el chico va a darle al tornillador Me doy maña con eso ¿Sí? ¿Te das maña? ¿Qué haces, por ejemplo, en tu casa, Marcos? No, no, no sé Pero si se rompe algo Puedo intentar hacerlo O sea, no te aseguro que no reviene Pero puedo tener el impulso Tengo un par de cosas Herramientas, cosas como intentar La cadena del baño Esas son las cosas básicas Luces ¿Se considera resolver cuando limpias el water Cuando hay alguna raspadura? Eso es lo básico Eso es ser un humano en la sociedad Perfecto ¿Y vos qué haces? ¿Qué resolves, Quintim? Lamparitas Me saco, pongo, pongo lamparitas Lo más fácil Es bastante fácil Pero eso no es resolver Bueno, sigamos Lo último que no queremos Ah, no, paren, paren Trabajo como venta de autos ¿Queremos? Es floja Viste que las charlas TED Por lo general se las saben de memoria Van diciendo Van pasando como Las fotos ellos No está tan bien armada La presentación, digamos Está medio como Alberto con las filminas Claro Yo soy hija de Alberto Sigamos, sigamos Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Personalidad Queremos a un chico tierno Queremos a Personas que resuelvan Y si hay que arreglar algo en la casa Que lo arreglen Eso ya lo dije Y hay una profesión que no queremos Que es la siguiente Esta por nada del mundo Streamers Streamers ¿Por qué el ejemplo tengo? No queremos Vos y hay alguien más Perfecto ¿Cuándo me saqué esa foto? Hace poco te la saqué yo Boteando con una remera de flema Y una pelota de tenis ¿Cuándo pasó eso? Aparte Hay algo que hacen Los que tienen los ojitos claros Que es esto Igual es como que gatilla Es mucho Igual es como que tienen un arma Uno tiene una cosa que mostrarla Aparte Tiene un arma ¿Sabes por qué no queremos a gente con ojos azules? Porque cuando te hablan en una cita te dicen ¿Y qué vas a tomar? ¿Qué querés manío, papita? ¿Qué querés? ¿Pisa caprichoso o pisa con morrón y huevo? Sí, obvio Y bueno La gente que tiene linda sonrisa se ríe más Sí, yo me río mucho La gente que tiene lindos dientes Muestra los dientes cuando se ríe Es así Sí, sí, sí Bueno Gente con glúteos grandes Que te trae las papas torciendo la cadera Sí Sí, te ha pasado eso Quintín, sí, te ha pasado Bueno, vamos con lo último Lo que sí queremos en un novio Es esta clase de video Para construir un mundo mejor Y con esto cierro ¿Lo tenemos por ahí el video? Bueno, es un video que construye un mundo mejor Que lo suben a TikTok Que lo pueden subir a varias plataformas Está YouTube Está TikTok Y también está Instagram Es un video que construye Green Flag Que construye banderas verdes Vamos a ver si según Macha Azuzes Según Macha Azuzes Queremos un novio de este estilo ¿Sí? Bien, lo vamos a ver A ver si lo tenemos por acá Vos avísame Ya lo odio Green Flag Lo odio, te detesto Carita de circunstancias es fundamental Muy bueno Que no te dispone el 2400 para hacer play contigo Porque tienes que decir que no te pones Eso tomó muy en serio Está a punto de shoniquear ¿Y a quién le ganaste vos? Fleco Para explicarle a la gente Cómo tiene que ser Lo odio Chupame la pija, bobo Cómo lo odio es Ay, mirá la cara Alex Ghosn está pero que no puede Ese es un buen novio Este... Este, este, este Papanata es un buen novio Este es un buen novio Y con esto cerramos Con esto cerramos Y este salame Chau, chau, chau 8 y 10 en la República Argentina Y ya está con nosotros Alex Ghosn ¿Cómo sale? Sí Hola Muy bueno ¿Se acuerdan de TBR? Muy bueno Ah, sí ¿Cómo estás Alex? ¿Qué tal? ¿Cómo te gusta citar a veces a TBR? Qué pesado Me gustaba TBR Era fan Me gustaba, me gustaba ¿Cómo estás Alex? Bien, ¿ustedes? Muy bien ¿También? Sí ¿Cansados? Siempre Yo... Sí, sí, sí ¿Dudaste de tu cansancio? Sí, sí, sí Vamos a hablar de cansancio Y por eso les pregunté Me encanta, me encanta Hoy sí que me pareció que pasó más tiempo Desde la semana pasada Ah, es que pasaron muchas cosas Me perdí a Mariano Saborido Que soy fan Sí Me perdí a Los Espíritus Que soy fan Sí Me perdí un montón de cosas No, bueno, pero Cuando quieras podés venir Sí Pero podés verlo en YouTube La Moten ¿O sos fan de La Moten? Ah, también Sí, sí, es verdad La Moten fue Estaba de mi favorito Estaba tremenda la charla con La Moten La vi, pero ayer vi un ratito Y sabía que venía Mariano Saborido Y bueno Mariano, qué hermoso Qué hermoso ser humano Sí, sí, sí Bueno ¿Cómo están entonces otra vez? ¿Bien? Sí, recién decías de cansancio Me parece que Si hay algo general Sí Es como que hay gente que está bien Gente que está mal Gente pasándola un poco peor Un poco peor Sí Pero todo el mundo está cansado Exacto O sea, no hay persona que no esté cansada en este momento Exactamente ¿Y eso por qué? Ay, ¿por qué? Vamos a ver por qué No, bueno, sí Es que es verdad lo que decís Todo el mundo dice cansado Si no dice roto, quemado Etcétera, etcétera Todas variantes Pero es verdad Matado Matado Ah, esa Sí, no la dominaba mucho Sí, es el nombre de un estado Que no es de ahora Pero que viene siendo Digamos, sostenido Desde la pandemia Diría yo Y que se exacerbó Después de la pandemia Pero Hay varios autores que dicen que Eso obviamente venía de antes Y al revés Que si nos adaptamos también A todo lo que nos tuvimos que adaptar En la pandemia Fue porque ya veníamos de antes Adaptándonos Ahora, el cansancio de hoy Me parece que está hecho De cosas bastante distintas No solo respecto de la pandemia Sino un cansancio en general Porque uno podría decir Bueno, es un momento de suma Crisis económica Y precarización laboral Y todo el mundo tiene 20.000 trabajos Sí Pero no es eso No es lo único que explica Este cansancio Que como decía Marcos Más allá del que esté bien o mal Estamos todos cansados Entonces hay que tratar de ver De qué está hecho No es solo entonces La situación económica Para mí es como una manera En la que estamos También En relación al otro Diría Porque hoy además Casi todo se volvió un trabajo Pensemos Sí Todo Y hasta los vínculos O sea, como que hay algo de Hasta eso Estar de novio Es como un laburazo De enfrentarse contigo misma Bueno, estar con tus amigos También Ser mejor amiga Ser una buena hija Todo eso es Si uno quiere mejorar Sí Hasta mismo En el vínculo con cualquier otra Persona de tu laburo Uno se tiene que abrir Trabajar en uno Para que sea lo mejor posible Pero eso uno puede decir Existió siempre ¿Cuál es la diferencia? Porque uno puede decir Siempre la pareja fue un trabajo Siempre la familia fue un trabajo Siempre la casa fue un trabajo Yo no quiero caer siempre En lo que caemos Siempre Pero ¿Celular? Celular O sea, uno tiene Una conexión constante Con las cosas Exactamente Pitolas La era digital Por un lado Ahora vamos a ver Qué tiene de particular Esa cuestión De la vida digital Y perdón Y también siento Perdón No, no me perdón No te perdón No, no me perdones No, no me pidas perdón No, una cosa más De que Creo que ahora somos más conscientes De que esas cosas Implican un trabajo Bueno Pero ¿Por qué somos más conscientes? Porque a la vez Hay cada vez Más canales de difusión Como el que vimos recién Que nos reímos Del red flag Pero lo que vos hiciste Paródicamente Existe O sea, existe gente Diciéndonos Factos Factos Cómo tenemos que hacer Para tener una mejor pareja Cuándo he llamado pareja Cuándo no he llamado Todo lo que vos hiciste Paródicamente Y genialmente Y cómo nos divertimos Si es divertido Es también Y si es paródico Es porque efectivamente Hay un referente En la realidad Que es Que todo el tiempo Nos están enseñando Cómo hacer las cosas Y se arman Aparecen nuevas etiquetas Nuevos nombres Y nuevos mandatos Y capaz Muchos mandatos Capaz que es para lo mismo Pero es como que Se llama todo distinto Exacto O sea, una nueva información Exacto Los nuevos nombres Dan la sensación De que son nuevas realidades Pero son las mismas El otro día leí un tweet Que pasó Que se fue medio viral O fue tendencia No me detuve A ver qué era Pero dije Uy, un nuevo nombre Orbiting Ay, por favor, ya va Bueno, chicos La vida codificada De esa manera Pretendiendo que todo entre En las casillas Que corresponde Y si el otro Entonces, ahí está Si vos sos alguien ¿Qué tengo? Si vos sos alguien ¿Qué es esto? Venís acá Y se te llena No, no, no Es una marca Ale, no te enojes Es una marca que puso Nahuel Ay, perdón Que vos no te muevas ¿Eh? Para que Para que vos no te muevas De ese lugar Vos Nahuel Te preguntabas ¿Quién saca las marcas? Es esta sinvergüenza Esta señora Saca las marcas Es que con razón No, está re caliente Nahuel Nahuel, perdón Aparte vamos a ver Lo que nos cae Con razón Con razón me vivo moviendo Porque nunca entendí Esto era una marca ¿Para qué mierda? Nahuel Nahuel mueve la cabecita Disculpas Acá está Nahuel Mil disculpas Disculpas públicas Esa es una nueva Haceme un TikTok Para enseñarme la marca Esa es una etiqueta nueva Que sirve Claro, exacto Como yo no consumo TikTok No sé Lo haces bien Bueno, ahí está Perdón Nahuel Ya está No creo que no vuelva a ocurrir Te voy a No te quiero mentir Igual aparecieron Ale Con internet Orbiting Bueno También nuevas maneras Devolver la cinta Estúpida Toma estúpida Ponele esta ¿Qué se refiere a Orbit? Orbiting No, no importa No importa No importa No importa nada Quiere de mi papá Por ejemplo Decir, no importa Mi papá decía No importa En cosas muy importantes Entonces con mi hermana Siempre decían No importa La serie este El bebé del reno Bebé reno La vi, la vi Bueno, es que No, no, no Es por leer que no No, no Pero que habla del grooming Se dice grooming Acoso Bueno, pero con internet También apareció Ah, con internet Como nuevas maneras Es verdad Nuevas maneras Pero con internet Aparecieron muchas cosas Yo tengo un amigo Que dice Internet lo acabó todo No nos queremos poner Ni conservadores Ni viejos vinagres Para nada No es eso Pero sí tratar De, digamos De no dar por natural Como dijimos alguna vez Lo que no es natural O sea, todavía hay cosas Que uno puede hacer Aún en esta época Aún en ese En ese modo Que nos toma Absolutamente El cansancio Por un lado Está la cuestión De todo lo que decimos Recién Que efectivamente Porque uno siente Que todo el tiempo Tiene que trabajar Para hacer algo Incluso también Conseguir pareja Llamar por teléfono Ya no se puede Entonces es un trabajo más Porque te mando un mensaje Para preguntarte Si te puedo llamar A qué hora Te puedo llamar Atender una llamada Se volvió trabajoso Atender una llamada Que en realidad Sería mucho más sencillo Y O sea Otra cosa Estoy pensando Vas a un restaurante El QR Uy, abrí el teléfono Ponerlo Ler Agrandar Bueno Todo es más trabajoso El ocio Se volvió trabajoso También Ya no solo No hay distinción Entre el ocio Y el trabajo Sino que el ocio También Porque por ejemplo Si no viste Bebé Reno Estás en falta Ponele Estoy exagerando Estoy exagerando Pero es Todo el tiempo Hay algo Respecto de lo que uno A lo que uno Le debe algo Debería ser Bueno A mí me pasó Que hoy No puse nada En la tele Y fui Estuve ahí Con las gatas Y dije Algo falta ¿Entendés? Como Siempre lleva Y como una cuestión De Tengo que hacer esto Si tengo mi rato libre Tengo que ver algo En la tele ¿Entendés? Claro No puedes tener rato libre Exacto No puede haber silencio De repente Bueno El silencio Es algo que falta muchísimo Y eso Es cansador Que haya todo el tiempo ruido Sí No solo de la tele Sino eso El constante Porque aunque uno Lea un mensaje de Whatsapp Igual es ruido ¿No? Porque es todo el tiempo Una silencio El ruido La notificación La notificación Aunque uno silencie Yo tengo todo silenciado Y aún así Nunca no hay información Exacto El aturdimiento De la información Pin, pin, pin Quería decir algo No, no, no Esto de que nosotros Como nos auto explotamos A nosotros mismos Sí Que no necesita El sistema De explotarnos O mandarnos a trabajar Sí Antes había capaz Una distinción Entre ocio y trabajo Porque si Voy a trabajar corto Y ahora me pongo Con el ocio Exacto Y ahora El sistema No hace falta Ni que te mande a trabajar Porque vos mismo Ya estás las 24 horas 24 o 7 Auto explotándote Exactamente Totalmente Y una palabra que dijiste Que es clave Así que Mándate tú Pin, 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 pin ¿Puedo Marcos? Porque es tuyo La palabra clave Que dijo Tomás Es corte No hay corte Uno se va a dormir Y la cosa sigue Y vos te despertás Y ya tenés mensajes Que debés Ay no, el odio Ya tenés No, porque la gente Se despertó antes que vos Y te mandó el mensaje Entonces ya debés Una respuesta Con esto que decías De que no hay corte Es como que Cuando te vas a dormir O te vas de vacaciones Después cuando volvés Sentí como que Te tenés que subir La imagen de subirte A un vagón de tren Que están andando Entendés Como que Te tenés que poner al día Te tenés que subir Al ritmo que no paró Exacto Y ponerte al día Sí Y además hay algo Que todavía es otra capa Del asunto Respecto de esto Que estamos diciendo Que no es sin esto Pero que todavía No terminamos de decir Que es una manera Que tienen ciertas personas De demandar Para mí la vida Se transformó En on demand ¿No? Todo el tiempo Alguien nos está pidiendo algo ¿Sí dice Agustín? Sí Ah A toda hora Está feliz No, no, no A toda hora En cualquier momento Sin pensar En qué está el otro Permanentemente Y que nada alcanza Y que nada alcanza Porque no es un pedido No es Che Marcos Me pasas el número Del plomero Eso sería un pedido ¿Sí? Te pido una cosa Vos me la das La demanda A diferencia del pedido Que es mucho peor Es que no importa Lo que el otro te pida Sino que Lo que importa Es que vos le contestes O sea, lo que quiere Lo que quiere una demanda Es que el otro responda No importa tanto El objeto que pide Sino el hecho De que responda Entonces Hay una especie De asedio Permanente Por todos los medios Y que son asedios Y que son asedios Laborales O no laborales A veces uno está Paveando Igual recibe demandas Como si el otro te ve Y te quiere consumir ¿No? Hay algo que nos pasa A todos Yo Digamos No es una cuestión Digamos Les pasa A muchas personas La idea de que Cuando uno está En las redes En Twitter O pone una foto En Instagram Da la ilusión De que uno está Disponible para el otro Para que el otro Te consuma De hecho viste Que cuando agarras El teléfono Después de un rato Es medio A ver si alguien Me demandó De alguna forma No, a mí no me pasa A ver si alguien Me necesitó A ver si alguien Me escribió Y hay como una especie De vacío Si alguien no te escribió No, bueno A ver si no me quieren Claro, ustedes ya están Criados Todos tomados Y ya están tomados Por esto Para mí es al revés Es un alivio Primero que eso Yo tengo silenciadas Todas las notificaciones Y solo sé Si me mandaste un WhatsApp Si entro a la aplicación Si vos lo controlás Todo eso lo fui haciendo Porque no aguantaba El asedio De las notificaciones Sí, hay una consulta Hay una pregunta Muy buena en el chat Vamos Muy simple y muy buena Vamos Alex, ¿por qué si estamos Tan cansados de todo esto Seguimos viviendo así? Bueno Es una buena pregunta Yo Está muy bien Mirá Freud te diría Que no nos suicidamos En masa Porque al humano No le gusta llegar Tan rápido a sus objetivos Pero yo te voy a decir Que Julita como loco El punto es Que justamente Y si estoy haciendo Esta columna Es para que no sigamos Viviendo así Quiero decir Yo podría contar Todas las cosas Que hago Yo no vivo así En qué sentido Yo no le hago eso O trato De no hacer eso Por ejemplo Si yo voy a mandar Un mensaje Porque por ejemplo La formulación Yo te digo Mañana me voy de vacaciones ¿No? Entonces a los tres días Me mandas un mensaje Y me decís Ya sé que estás de vacaciones Pero te quería preguntar De qué era tu próxima columna De Blender Cuando vuelvas Ya sé que estás de vacaciones Pero Ya sé que es domingo Pero Ya sé que son las once De la noche Pero Esa formulación Me parece Muy hostil No sé que estás pariendo Pero Ya sé que estás Ya sé que estás ocupada Pero Ya sé que debes estar Con mil cosas Pero te quiero pedir Una más Entonces Si sabes Es peor Decir ya sé pero Porque el pero Anula todo lo otro Anula todo lo otro Y es una posición además Que el que la enuncia Digamos El que enuncia el pero Se desentiende De lo que está haciendo ¿No? Porque Yo ya sé En que vos estás Pero yo necesito tal cosa Que no es una urgencia Obviamente Estamos hablando De que no son urgencias Aparte a veces Pasan en situaciones Muy horrendas Se me murió alguien Tipo ¿Te animás a no joderme? Tipo Exacto Hay una cuestión de Ya pasó un mes Ya hiciste el duelo No, no ¿Te animás a darme esto Para tal marca? No sé A mí me ¿Entendés? Yo creo que Parte Exacto Bueno Vos lo dijiste Parte del cansancio Que tenemos Es en el modo En que el otro Pretende todo el tiempo Consumirnos Consumirnos Y pasarnos por arriba Tipo topadora Que es No me importa En que estás Aunque sé En que estás Porque te lo Porque te lo Acabo de decir No me importa En que estás O si no Te contesto Enseguida Por ejemplo A mí me mandan Un mail Y si no Lo contesto Enseguida Porque estoy Atendiendo pacientes Con lo cual Yo la mayor parte No contesto nada Contesto como puedo Hay un whatsapp Que me avisa Que me mandó Un mail O sea Es un asedio Permanente Entonces la pregunta De la persona Del chat Que es muy importante Que es La pregunta Se la tienen que hacer Los que Hacen eso No Los que Los que padecemos Los que tratamos Yo trato de ser Cuidadosa Pero Alex Todos lo hacemos Un poco Está bien Hay grados No pero digo No hay grados Incluso Obvio que hay grados Nadie está a salvo De joder al otro Ahora Una cosa es joder al otro Realmente Sí No sé Yo te mando Mañana un mensaje Porque no es que yo Tengo que saber Todo el tiempo En que estás Pero si yo mañana Te mando un mensaje Vos me decís Uy perdón Estoy Yo te digo listo Hablamos en otro momento No sé No Te dejo el audio Escuchalo cuando quieras Bueno Qué sé yo Entonces la cosa Quedó de mi lado Pero hay una cosa Más allá de lo que te moleste O de los intercambios Entre personas No pero igual No estoy hablando Entre No no ya sé Pero digo Estoy hablando de un modo de estar No no Justamente a eso iba Como que quizás No es Whatsapp O quizás no No se lo hace Pero estamos Todos en una lógica Constante De 24 a 7 Ah totalmente 24 Sí Sí En ese sentido Sí Porque es la era digital Y porque no hay corte Eso funciona Uno lo quiera o no lo quiera Lo que digo es Como ya no hay afuera de eso La pregunta sería ¿Qué podemos hacer Estando adentro de eso? Porque ya está Ya es así el mundo Uno puede decir Ya es así Ahora dentro de eso Hay grados Sí Me parece también Me parece también interesante Como hacer ejercicio De Todo el mundo sabe Que está con el celular Todo el tiempo Es como está nuestro chip O sea que nosotros lo elegimos Pero también entender Que yo te mando un mensaje No quiere decir Que vos me lo tengas Que contestar al toque Como no pretender Que el otro Porque esté con el celular Me tiene que responder a mí A mis demandas Igual Si no te responde rápido A veces piensas que No te quiere tanto Sí Bueno Ese es un problema también Yo no lo pienso eso Yo no lo pienso No bueno Ese es un problemón Un poco lo pensás Pero por eso Si tardas dos días Sí Te odia tu amigo Sí Juli A Juli le están pasando cosas O si tardas dos o tres días Bueno Se le habrá muerto alguien Porque no No me respondió Era mi amigo Chicos Qué vida No me entendés No, no, no Sí, así vivimos Así vivimos Es muy jodido Es una pasión De interpretar permanentemente Lo que el otro Y para ahí el otro Lo acaba de No sé O nada O no tiene ganas Es como si no hubiera lugar Para que el otro No tiene ganas Uy, tirá el celular a la mierda Tipo una semana No quiero hablar con nadie Yo siento que eso Que por él me pasa Es como una Algo que siento en el contexto No siento que sea personal mío No, no, no Siento que están Que alrededor están todas así Por eso digo Que la están pasando Y te justificás La gente pasándola mal No, siento que esa idea De demanda Y de ansiedad La veo en los míos En los demás Como que no la veo De mi identidad No, exacto Es un estado de época Está en el aire Mi compañero del trabajo Pero por eso traigo Estos temas acá Porque es algo Que nos pasa Que está pasando Que cómo hacer Para zafar Un poco No te digo Porque obviamente Porque no hay forma Me parece O pasa como Con los contenidos ¿Qué pasa papi? Hace una semanita Que no subí un video Bueno, esa es otra palabra Que a mí me interesa Contenido Ay, problema de influenza Esa está buena Otra palabra Porque ustedes hacen contenido Pero yo no hago contenido Y sin embargo Yo siento No es personal Otra vez, ¿no? Que todo el mundo Le pide al otro contenido No importa si está haciendo O no Si se dedica a eso o no ¿Entendés? Como la cuestión del contenido Por ejemplo Alguien me dijo Me gusta tu contenido O sea, a mí ¿Qué contenido? ¿Qué contenido? Si yo tengo un Instagram Pongo fotos del gato De la columna de Berlender Bueno No, digo No importa Pero no es personal Es El otro tiene algo para darme Y eso es concebido Como un contenido Con lo cual Yo tengo derecho A consumir al otro De esa manera Que en verdad Es incontinencia Sí Del otro Que pide, pide, pide Porque nunca estábamos contenido En verdad Largamos, largamos, largamos Bueno Es una pregunta eso ¿Por qué se llama contenido? Sí Sí, totalmente Sí, sí, sí Pero es un Mirá, acá lo puse Contenido barra trabajo Otra cosa Mucha gente haciendo cosas Como ya Un día dije Mucha gente haciendo cosas A pulmón Con el pulmón del otro Digamos Me gusta esa Me mandás un audio Contando ¿No? Como un video Videito ¿Ves la palabra videito? Que es en diminutivo A mí hacer Hacerme un videito Si no Ojalá No No sé Si tuviera Chini que me hace el videito Que hace un videito Geniales Pero yo sola En mi casa Haciendo videito Cuando Mándamelo por whatsapp Claro Me mandás un audio Por whatsapp Contándome Por qué La época Viste Como si yo fuera Una máquina De poner Splay Para llenarte tu contenido Tu nuevo programa No Pero incluso Constantemente Tienes pacientes No No subo videos Con los pacientes Ni foto Con los pacientes Este trauma Está excelente para un rido Este trauma Está además para un rido La gente cree que lo que uno pone en las redes Es el absoluto de tu vida Que no hay afuera de las redes Yo creo que es por eso que la gente cree que yo no atiendo pacientes Porque entonces Si es mi trabajo principal además Entonces lo del contenido Eso todo hay que ponerlo Vos vas a dar un curso Y no solo el flyer Sino el video ¿Por qué? Porque tiene más views Y porque Bueno Todo es una máquina De precarización Y de consumo Y de estamos Hay una Incluso aunque no te dediques a nada demasiado grande Como decíamos Cualquiera Ya está metido ahí Hasta un que osquero Hace videos reels Sí Acá tenés el Jorgito Tenés el Capitán América Exacto Exacto Viste cuando A mí me pone mal Cuando por ejemplo Una marca de algo Pone no sé Una cartera Y abajo Yo a veces me cuelgo leyendo Porque no sé Me gusta mirar esas cosas Entre pacientes Info Precio Info Precio Y muchos siglos de preguntas Y vos Info 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 Yo digo ¿Qué manera de pedir? O sea está bien Es una marca La marca No sé Tiene una community manager Que no le deben pagar mucho Porque supongo que también está precarizada El community manager No importa Pero ¿Qué manera de dirigirse al otro? Es esa Entonces yo a veces pienso Que esas Acá Chini era mucha Sí Sí pero el talento de Chini igual es No no Uuuuh 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 Ah Cómo está la bocina Tomando birra en el trabajo Está en versión On duty Papá de laburo On duty Ah bueno Que esa manera Que esa manera Es una manera Que se instala Por ejemplo Vos pusiste la foto de un libro O de una cita Y te pusen ¿En qué libro? Hola ¿Cómo estás? No Que es lo mismo Alex ¿De dónde es el buzo Que usaste el otro día? ¿Cuál? Pero ni siquiera te dicen el nombre Porque eso Por lo menos es más personal Lentes ¿De dónde? Exacto No te pasa eso Como un mono Eso Que es una manera De concebir al otro Que es que el otro Es una máquina de dar Y que no es una persona Es un poco deshumanizante Ese tipo de demanda A eso me refiero ¿No? Por eso Y eso cansa también Lo pasa que a veces Se genera como una confianza De que el otro Piensa capaz Que es más amigo De lo que es Hay una confianza Solo por el hecho De que te ve todos los días Capaz Está todos los días ahí Hace caca y te mira Está tirado en la cama Y te mira Este es un amigo Lo veo todos los días Igual me parece que Volviendo al tema Del cansancio Como que Esta Cercanía entre todos No tiene que ver Con alguien que te ve Todos los días Por un programa Lo que sea Sino como que No sé Te pasa cuando te vas de viaje Que volvés Y sentís que no tenés nada Para contar Porque el otro ya vio todo O si un amigo Se fue a vivir a otro país Digamos Sentís que no Como que ya sabés Estás todo el tiempo Hay todo el tiempo Una presencia O sea Uno le hace Poca falta al otro Digamos ¿No? Sería De hecho Ustedes decían Yo tengo la posibilidad De sustraerme De las redes Cada vez que quiero Ustedes quizás no Porque trabajan de eso No, yo soy adicto Realmente O sea Tengo un consumo Problemático De celular Gracias Abrazame amigo Es a lo único Que soy adicto Te juro A eso y al azúcar Está bien Pero vos podés estar Mirando el celular Y no Están No tuiteando Lo que yo te quería decir O no posteando ¿Qué haces? Lo que yo te Dale, dale Lo que yo te quería decir Te vas a ir al baño Marcio Que cuando el otro Cuando A mí me pasa a veces Que si aparezco Yo a veces Trabajo todo el día Y a la noche Quiero tuitear O estar en Twitter Me gusta Qué ganas de una De un algo Me babeo Como digo yo Escroleando ¿No? Me distraigo Me gusta mucho Twitter Pero no hay vez Que no aparezca Que no Al instante No tengo un mensaje privado Es como No me sacan Que es Dejame Estoy acá Yo me babeo sola Pero es verdad Que si no estoy No me No me demandan Es verdad Es verdad Que la presencia Provoca Que el otro Quiera algo de vos Claro Y Como que estás disponible Y Eso es lo que digo Las redes dan la ilusión De que uno está disponible Es lo que decía Mauricio Cartun acá Que decía Que él no tenía teléfono Va a celular Porque no le encuentra Ventajas A estar disponible 24-7 Es que si ustedes lo piensan Es un delirio Estar disponible 24-7 Eso es lo que hace El otro día Me pasó el domingo Se me escapó Mensaje Vieron los anuncios Que te aparecen De no sé De lapiceras Y si vos Dices Ponga acá Y te manda directo El mensaje Directo Que con el Con el texto Preformateado Todo Te hace todo el trabajo Y lo hice sin querer Y de golpe Tenía el domingo Mensaje del Coso de lapiceras Diciéndome Hola Que tal Te paso información ¿Es este capable O el inconsciente Quería lapiceras? No, poné Yo estaba buscando algo Yo estaba buscando algo Pero no quería mandar Un mensaje el domingo Porque ni yo Pero no por ellos Porque ahí Si te ponen Llame ya 24-7 Bueno La disponibilidad 24-7 No es de todos nosotros Es de los productos Pero viste que las personas Como un objeto Cuando estamos a full Estás bien visto Que cuando alguien te dice Estoy a full Estoy al palo Y se lo ve como Como sinónimo De que anda bien Cuando alguien se muestra A full Es como si Si estuviera triunfando Claro Te lo dicen Che, estás a full Me quiero matar Por eso Te veo Te veo Estás a full Bro Te dicen Por ejemplo Ahí estás en todos lados Y yo digo Estoy metida en el consultorio Estás en gelatina Estás en gelatina Dale Calla Dale Estás en luso En gelatina Un día No, luso No, oiga Dale Te hemos visto Te hemos visto No, claro Pero eso lo filmaste un día Pero la idea Que aparece Como si uno estuviera Yendo de acá para allá Y eso Que parecía que estarías Tipo todo el tiempo Está bien La idea de la disponibilidad Sí Mauricio Cartún Yo realmente Lo Me parece que Está muy bien lo que dice Yo convivo con alguien Que tampoco tiene teléfono Inteligente Hermoso Tiene un teléfono muy viejo Que además no tiene internet No tiene whatsapp Pero después llega Y contesta los mails No está desconectado del mundo No tiene ni idea De lo que es Ni instagram Ni Si, porque esos videos los ves Tiene twitter Si, eso mira No, pero quiero decir No es que está afuera Y ay, no sé No entiendo nada No, no, entiende todo Y está recontra conectado No es que Te quedas afuera de todo Igual entiendo que es una Diferencia generacional también Por eso digo Para mí el problema No es el teléfono Para mí el problema Es los modos de relación Con el otro Sí, mal No, y con el otro El uso que se hace del otro Sí Eso es lo que para mí Es el problema La manera en la que ¿Qué dice el chat? ¿Cómo estamos? Genial Y no pares Eso es un lapsus No pares No sé cuál es el lapsus Estás a full Seguí Estás en todos lados Estoy en todos lados ¿La sigo? Sí, Alex Bien ¿Puedo decir algo chiquito? Hay una cosa Por supuesto No, que si la intimidad Está así como Espectacularizada Sí Y la mostramos Sí Y si vos estás subiendo Una albóndiga Con una salsita Y alguien te va a poner Ponele tal cosa Tírale sal Sí, sí O que hay algo también De que estamos Sí, sí, es verdad Estamos dialogando Con las intimidades Con las intimidades De los demás Sí Es como un diálogo Sí, lo habilitás Exacto Yo trato Pero subí fotos de gatitos Fotos de gatitos, sí Mirá que tiene pulga La otra vez Sí, claro No, recibo Lo vacunaste No lo vacunaste Pero se arma Vale Y se arma Y lo estás perdiendo Tengo tres gatos Estás tirándola a emboscada Sí, sí, sí Estás tirándola al suelo Estás tirándola al suelo Cámbiale las piedritas La otra vez Qué lindos ojos Está igual a la mamá Ese gato está muy flaco Sí, sí, sí Dale ración Dale un poco más de ración Es verdad Tengo tres gatos Y mi hijo Me dijo Que tengo uno Que es preferido Porque es el único Que suba a las redes Perdón Pero estar ahí Es jugar el juego O sea Sí, pará Por eso Yo por eso digo No es que uno no está Yo no es que no pretendo Que me conteste En una historia de Instagram No estoy diciendo eso Estaba hablando De un modo Sí, sí, sí En que uno se dirige al otro No estoy diciendo No me Estoy acá Pero no me hables No, de hecho Volúmenes Y volúmenes Y grados Y volúmenes Y cómo me hablas Cómo te dirigís a mí El otro día En un almuerzo Alguien contaba Una cosa muy graciosa Que le dicen Es como Hola Marcelo ¿Cómo estás? Quería ver si podía Ir a ver el El programa En Blender en vivo Soy Marcelo Soy Marcos No le contesta A la persona Porque no se llamaba Marcelo Aquí vino Te vino a ver en vivo Y no La persona Que no tiene ¿Cómo se dispersan acá? Pero yo Terminá con tu Con la anécdota Marcos y yo Terminá con la anécdota Tratamos de Y la gente se dispersa Es que nos excita Que vengas No, la anécdota Es que ni siquiera Le estaba pidiendo algo Y ni siquiera sabía el nombre Eso es la anécdota Y la persona Como no se llamaba así En lugar de corregírselo No le contestó el mensaje Me parece bien Y al rato De vuelta Marcelo Si falló el autocorrector No, no, bueno, basta Bueno, hay una cosa Que hizo hace unos años Hace muchos años Bastante ya Un escritor que se llama Pedro Mayral Que es que se inventó Una secretaria Lo hizo Me encanta Me encanta Es buenísimo Porque creas o no Esa mediación Aunque sea uno Ya produce algo Entre el otro y vos Que es Entonces Era una secretaria Como no es que Tenía una secretaria Después lo contó Por eso lo estoy contando Lo contó en una nota Fue muy graciosa la nota La pueden buscar La mediación Hacía que esa secretaria Pudiera reclamar pagos Que además le daba vergüenza Ah, ese es otro trabajo Reclamar pagos ¿No? No estoy hablando del consultorio Chicos Reclamar pagos No, no Ahí no Reclamar pagos es difícil ¿No? Sí Reclamar pagos Preguntar ¿Me vas a pagar O no me vas a pagar Por este trabajo Que me estás ofreciendo? Porque es un trabajo Porque la palabra trabajo Hay que ponerla No, y de hecho Como la actitud De estar constantemente Uno alerta Sobre cómo va a sobrevivir Sí Eso es como Para cualquier animal Imagino Que es cansador Y agotador Como No tener la tranquilidad De que De al menos acá Este año voy a vivir De tal manera Estar constantemente Pensando Bueno Uy, ahora capaz Tengo que conseguir Alguna cosita más Para estar mejor O tengo que ir A pelear mi sueldo Porque este mes Hubo 20% de inflación Entonces lo que ya ganaba Digo, es como Es como un animal Que todo el tiempo Está pensando Que se lo pueden comer Eso es la nueva capa A la que no había llegado todavía O sea, todo lo que dijimos Viene un poquito Post pandemia, ¿no? Más o menos Venía de antes Por eso decía Los autores dicen Que si nos adaptamos tanto A trabajar dentro de la casa Y hacer todo lo que hicimos En la pandemia Es porque ya venía antes Mark Fisher Trabajó esto muchísimo El emprendedurismo Exacto Sí, la autoexplotación Como decías Como dice una mía mía En vez de ser tu propio jefe Ser tu propio esclavo Es eso Y uno es el propio sindicato Peleando a paritaria Exacto Y ahora lo que se agrega Es este estado actual Que es mucho más cansador Porque ya veníamos Con ese cansancio Pero ahora es mucho más cansador Porque no solo Por las políticas económicas Concretas Que decía Mark Con la inflación Que ya es desgastante Ya es una cosa desgastante Sino además El bombardeo permanente De malas noticias Que hay Porque es una política De este gobierno Y de muchas derechas Como un bombardeo permanente De malas noticias De destruir 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 Eso aunque no te toque De cerca Aunque no te implique Personalmente Igual te afecta Entonces estamos También cansados Por todas esas capas De bombas Que se van tirando Día a día Incluso gente Que votó Este gobierno No es una cuestión De quién votó Y quién no votó Es un estado De cosas Y un estado Digamos social Porque el que lo votó También tenía Una esperanza De que esto estuviera mejor Y lo que hay es Quilombo 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 Todos los días Entonces tampoco Está contento Respecto de la era digital Y de lo que decíamos Hay un libro Cata Lo querés Poner Que se llama La era digital Que escribieron dos autores Pablo Bokowski Y Eugenia Michelstein Que tiene un subtítulo Que no lo copié acá Que es Cómo vivimos Eso Que tiene que ver Con cómo se vive En la era digital Donde justamente No hay corte ¿Ven? Breve manual Para entender Cómo vivimos Aprendemos Trabajamos Y pasamos El tiempo libre hoy Es una investigación Que hicieron Está muy bueno el libro Es realmente Bueno Lo que decía El oyente Digo yo Y bueno ¿Qué hacemos? ¿Por qué seguimos viviendo así? Bueno La pregunta No sé Medio que cada uno Tiene que encontrar Sus maneras Como decíamos De joder lo menos posible Al otro De encontrar momentos De silencio Y de soledad Y de repliegues Me parece También hay algo Cuando leíste La bajada Sí Pensaba en que ahora Uno lee Por ejemplo Lee Trabaja Se relaciona con amigos Descansa Ve una película Etcétera Todo En el mismo soporte Sí Exacto O sea Es como que capaz Vos leías el libro En un cuarto Te ibas a un bar Con un amigo Y después Ibas a trabajar A otro lugar Eso inevitablemente Separa Exacto Las escenas Las escenas Y entonces todo lo vivís En el mismo soporte Entonces es imposible Que no se mezcle Primero Sí Lo que dijiste Los separadores Son fundamentales En la pandemia Justamente Si algo que se produjo Es que no había separación Que todos se hacían En el mismo lugar Hoy tenemos la posibilidad De cambiarnos de lugar Por eso Me parece que hay una cantidad De actividades Que ya quedaron en Zoom En nombre de cierta inclusión Que yo De la que yo descreo Porque La idea de cada uno En su casa Encerrado Conectados a través De una pantalla No está dando buenos resultados Digamos Se produce cada vez Más aislamiento Social Obviamente Y por ejemplo No sé Por decir algo Hay todavía materias De las universidades Que se dan por Zoom Yo entiendo Que para algunos Es más cómodo Y todo Pero bueno Lo que decía Marcos De ir y venir De salir y entrar De relacionarse con otros Y de relacionarse con otros En la presencialidad Es bien distinto Yo lo pensaba El otro día En cuanto a mi trabajo Y decía Claro Alguien que trabajaba En Rock and Pop En los 90 Trabajaba hasta las 2 de la tarde En su programa Y después se iba a la casa Y Rock and Pop No existía más en su cabeza Hasta el otro día Que volvía a trabajar ¿Entendés? No es que iba Contestaba mensajes Pensaba El tipo llegaba Estaba en su horario de trabajo Y cuando se iba Se iba Nadie lo llamaba El fijo de su casa Para decirle Che, fijate Si te gusta esta nota Porque a veces No tenías ni fijo Para que te llamen tampoco Era como Ibas a trabajar Listo Después volvías Había un corte más Más No, más Más claro Más claro Separadores Mucho más claros Entre la vida laboral Y el ocio Entre la vida social Y la vida laboral Sí, sí Claramente Termino de explotarme A mí misma 14 horas Prenda y la columna Y la columna es esta Y ponemos ¿Cuántas mitas? Sam, Sam Esperemos que Amiga Esperemos que Le estemos aportando Val Ramírez Val, esperemos No, siento que también Estará aportándote algo Esto para poner en cuestionamiento Y como poner sobre la mesa Y también un poco Sí Ponerle un poco de nombre A las sensaciones A veces que tenemos Como es lindo también Sí, porque además Digamos, por eso No estamos cuestionando Las tecnologías per se No es eso Es un modo de estar En las tecnologías Claro Porque además Hay una idea De que no hay nada para hacer Y yo no estoy de acuerdo con eso Yo creo Por suerte Yo que tengo una pata En el mundo analógico todavía Porque La tengo La edad que tengo Creo que Que hay modos de estar Y que uno está Eso que decíamos al principio De cómo está todo codificado ¿No? Si me mira una historia Si no me mira una historia Así de esto Que todo significa algo También es extenuante Que todo tenga un significado Es extenuante eso Y vivir Interpretando Los signos O pensar que el mundo Es un conjunto de signos Y que a esta conducta Corresponde este significado Eso también es extenuante Después, bueno Cada uno verá Cómo encuentra La manera De resistir un poco a eso Una cosa que dijo Hay un Un texto Que se llama Largar todo De Juan Di Loreto En la revista Panamá Que escribió sobre esto también En su momento Que hablaba De la Sí De eso De la demanda permanente Y dice Que estamos en una Vigilia permanente Como si no pudiéramos Dormir nunca Sí, total Y está buenísima esa idea Porque esto que decíamos Que estamos durmiendo Y mientras tanto Te están llegando mensajes Que al otro día Vas a levantarte Y ya van a estar ahí Esperándote Pero es como que Tu yo digital Digamos Arroba Alex Coan No duerme Exacto Exacto Arroba Alex Coan Le podés escribir Todo el día La podés leer Todo el día Sí No se apaga Arroba Alex Coan Vos capaz Te vas a dormir O lo que sea Pero digo Lo hablamos con Sara Malacara Cuando vino acá Tu yo digital Tu persona digital Sí Está ahí disponible 24-7 Como el comercio No indignada Me quiero ir No, para nada No, quiero bajarme esta idea La vigilia permanente Me parece un gran Un hallazgo Pero además Otra cosa dice Que no paramos Ni como productores Pero tampoco como consumidores O sea Como consumidores También estamos explotados Porque somos parte del sistema También Como contribuimos A que eso suceda De esa manera también Claro Pero antes también Había una diferencia Entre producir y consumir A la mañana La alarma En vez de un reloj Es el celular Entonces capaz A tocar el celular Y en vez de lavarte los dientes Antes de lavarte los dientes Ves whatsapp un poquito Obvio En el libro dice Lo primero que hace La mayor parte de la gente Cuando se despierta Lo primero que hace Es agarrar el celular Es que es la alarma Lo primero No, aunque no sea la alarma Es la alarma Es verdad Yo también Viene la entrada Pero también Ya que estás Apagás la alarma Y ya que estás Mirás los mails Sí para comprarme un despertador Un reloj Y dejar el teléfono En otro cuarto Con pilas Que está todo tomado Por lo mismo Y eso es también agotador Incluso Pero incluso El que no esté ahí Por ejemplo La persona con la que convivo Que no tiene esto También está sediado Porque no importa El medio solamente Es como si una bomba Bombas invisibles Sí, pero porque Pero porque hay una manera De pedir Y de De pretender Que el otro Este Que es un tanto Pesada En esta época Y le pasa A todo el mundo A todo el mundo Con el A todo el mundo Con el que hablo Le pasa lo mismo O sea, por eso digo Que no es una cuestión De si estás en las redes No estás en las redes Y tenés este teléfono Es un estado de época Que es independiente De los comportamientos Que no tenga Una angustia de la época Sí, que es que Dame, 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 dame Y que es muy invisible Y que es como invisible Y son trabajos invisibles Por eso a veces estamos cansados Y no entendemos por qué Exacto Porque incluso decir que no Es un trabajo Digo, ¿no? Si voy a tener que lidiar Con esas maneras En las que el otro te pide Yo a veces hice Una vez hice el chiste Que es Si lo que te pide Se puede Se puede Saber googleando ¿Qué quiere? Quiere que le hables Ya lo decía Bartes ¿No? Lindo eso El otro quiere que vos le hables Vos o cualquiera No importa Aquel al que se dirija Está bien Yo entiendo eso, ¿no? Pero digo que Que te hable un amigo Y por más que te la quemen O te demanden ¿No hay algo de que quiere Algo de amor? La persona que se comunica Es que la demanda Siempre es demanda de amor A eso quería llegar Siempre es demanda de amor Y en el fondo ¿Quiere amor? Es el pedido Bueno, que te hablen Es que te quieran, ¿no? No estamos cansados De tanto amor No, no, no No hagamos eso ¿Cómo? ¿Cómo quieren que ames? No me cierren ¿Cuántos voy a amar? No me voy de acá Hay gente que no entendió nada No entendió nada Dame la marca, Nahuel Y acá me... Te amo Te amo Rematalo vos Rematalo vos No Es un hermoso puente De gente que me quiere amar No No, no estamos cansados Del amor Para nada Aunque a veces puede ser, ¿eh? Que el amor cansa Uy, sí, decímelo a mí Bueno, ¿sí? ¿Tenés algo que decirnos? No, no sé No, no, no ¿Y vos? Sí Ah, tengo que seguir Quedan tres minutos Tres minutos Lo cerramos, ¿eh? Me parece que la... Sigo con esa pregunta Que hizo el oyente Que la cuestión es Cómo considerar al otro Y cómo intentar Digamos, considerar Que el otro es otro Y es otro Y tiene sus cosas Y que es otra persona Es medio básico Pero no es tan básico Y que de alguna u otra manera Como decíamos Estamos todos ahí adentro Con lo cual todos De una u otra manera Estamos padeciendo Este estado de situación No sé Y lo contribuimos Contribuimos Lo contribuimos Sí Eso, ¿viste? Si vas a mandar No mandes una whatsapp A las once de la noche Si es por trabajo O sea, podés no mandarlo Podés no mandarlo Podés no cuesta Entender que las personas Tienen distintos ritmos Sí Es que el... Que el otro es otro Yo creo que en el carne y hueso Está más claro Que el otro es otro Pero en redes sociales Es como de todo igual Es como que somos todos los mismos Tenemos toda esta misma enfermedad Hay una uniformidad Exacto Porque es otra cosa Que hacen las redes sociales Que es uniformarnos Claro Somos todos iguales Y estamos todos en la misma Y pero no hay... Ah, está mal ese horario Sí, sí, es 25 Hay que cambiarlo Porque pasa todos los programas ¿Qué pasa? 20 y 55 Tenemos siempre mal el horario de la pantalla Y por eso cerramos tarde Acá lo vamos a solucionar Gente muy responsable Te está enojando real, eh Te van a echar rama Rama, estuviste Siete horas poniendo un aro de básquet Pongamos... ¡No! Pongamos bien la hora Pongamos bien la hora Pongamos bien la hora Pongamos de puta Alex Chicos, dejamos acá El jueves que viene No vengo ¿Por qué? ¿Dónde te vas? No, perdón Le vamos a mandar Ya te metes a hacer No, pero no me voy de vacaciones Tengo la presentación de un libro Vamos Hermoso que se llama De eso y conflicto Bien Por ahí puede salir por videollamada También No, para No te vamos a demandar No, no, no Por Whatsapp Bien, vamos a cerrar, gente Gracias, dejamos acá Dejamos acá Dejamos acá Muchas gracias, Alex Amigos, amigas Pueden sumarse a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia Y aprovechar todos los beneficios Que tiene para ustedes Es gratis Y podés gestionarla 100% De manera digital Solo con tu DNI Conoce más en BancoProvincia.com.ar ¿Estamos bien? Nos volvemos a encontrar Ahí está, en hora Gracias, Rama Sos un tipazo Realmente Sos de mis personas favoritas No, cambió La culpa que le agarró La culpa me agarró Nos volvemos a encontrar Mañana a las 7 de la tarde En Dinero y Amor No podés ser malo, gordo ¿Yo? No podés ser malo No duele a ser malo ¿A qué dicen? ¿Algo que lo- Me agarró No podés ser malo No podés ser malo No podés ser malo No podés ser malo Ceboрах No podés ser malo No podés ser más malo Gracias.